Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Black guardó con calma la nota que tenía en la mano. ¿Para qué te está buscando el profesor Babulling? Penelo preguntó con curiosidad. Tal vez es porque ella necesita mi ayuda de alguna manera. Negro dijo la verdad. Por cierto, señor Penélope, ¿tomaste el antiguo curso de Runyvan del profesor Babulling? Preguntó el negro. Los cursos de Ancien Runyvan no están disponibles hasta el tercer grado. De las pocas personas presentes, solo Penelo ahora está en cuarto grado. Por supuesto. El antiguo Runyvan, como la historia de la magia, aunque muy aburrido, pero mientras memorices de memoria, es muy bueno para obtener puntos. Lo avalas, es lo mejor. Cosas como pociones y transformaciones son realmente difíciles. ¿Eso conoces a la profesora Babulling? Penelope alborotó su cabello, ella es muy hermosa y joven, escuché que nos graduamos de Ravenclaw antes. Al escuchar que la profesora Babulling era una bruja joven y hermosa, los corazones de algunas personas se apretaron de nuevo. Pero su curso es similar al de la profesora Vince. Es para permitirnos memorizar algunos símbolos antiguos de Runyvan para tomar el examen. Realmente no nos gustan sus clases, y no mucha gente. Black se tocó la barbilla. Elegiría sus clases si no fuera por la facilidad de sacar notas en los exámenes. Se enorgullece deliberadamente del antiguo producto rúnico, talismanes mágicos. Cayó frente a ella. Si ella fuera una vieja guardia que solo considera a runa antigua como un texto antiguo para traducir documentos antiguos. Entonces su propio talismán no atraería su atención. Pero ahora, se envió una carta a sí misma y quería verse a sí misma. Eso significa que no es una figura de la vieja escuela. Entonces, ¿por qué escuchar a Penélope? ¿Qué tipo de método de la vieja escuela usó en clase? Black no pensó más en eso. Porque mientras vayas a encontrarte una vez, ¿no está claro? Solo subiré y la buscaré. Entonces sigamos buscando un lugar ahora. Cuarto piso. Black se paró frente a un gran espejo en el cuarto piso de la escalera de Caracol. Y el lado opuesto del espejo. Es el corredor del cuarto piso el que está estrictamente prohibido entrar. Black de repente sintió que esto era un poco una coincidencia. El lugar que eligieron. Estaba tan cerca del lugar donde se recolectó la piedra filosofal. Black no se veía mucho. En cambio, giró la cabeza para mirar el gran espejo. El mapa muestra que habrá un pasaje secreto detrás de este espejo. Este pasadizo secreto conduce a Oxmeade. Sin embargo, el espacio del pasaje secreto en el interior es muy grande, lo que nos permite construir una pequeña base secreta. Mayor Penelo parecía emocionado. Cassandra dijo. ¿Pero cómo debemos entrar? Black miró el mapa en su mano. Entonces apareció una sonrisa. Tengo que decir que los chicos Jaime y Sirius son realmente unos genios. Este pasadizo secreto escondido. En realidad, fue descubierto por ellos simplemente pasando el rato. Estos métodos para ingresar al pasaje secreto también estaban escritos en el mapa. Black sacó su varita y golpeó suavemente el espejo con un ritmo específico. Entonces el espejo se movió lentamente hacia un lado. Black y algunos otros entraron directamente. Mientras los cinco entraban, el espejo se cerró lentamente. Después de que se cierre la puerta del espejo, el pasaje secreto se iluminó de repente. Este pasaje secreto es de hecho tan grande como está registrado en el mapa. Y en realidad hay luces de sensor. Cuando sientes que alguien está dentro, esas luces de vapor se encenderán automáticamente. Es tan agradable aquí. Penelo dijo emocionado. Este pasadizo secreto parece una versión más grande del corredor. Dada su confidencialidad. Sin duda, un maravilloso lugar de encuentro secreto. Con un pequeño arreglo, es una base secreta perfecta. Pero está oscuro allá, un poco inseguro. Hermione señaló el final del pasaje secreto. Donde entraron en secreto. Es el más ancho. Pero cuanto más se aleja el pasadizo secreto, más estrecho se vuelve. Al final del pasaje secreto, estaba oscuro porque no había luz. Esto hizo que varias chicas se sintieran un poco inseguras. Es fácil. Black llegó a la mitad del pasaje secreto. Luego golpeó un pedazo de su cabeza en el suelo con su varita. Entonces un ladrillo se convierte en dos ladrillos, y dos en tres. En un abrir y cerrar de ojos. Apareció una nueva pared en el pasadizo secreto. Sin embargo, Black dejó una puerta en la nueva pared. Este pasadizo secreto no estaba completamente sellado. ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? ¿Es transformación? Penélope Mayor dijo con asombro. No, solo un simple hechizo de copia, dijo Black. Eso, dijo Ana tímidamente. ¿Puedes usar este hechizo para ayudar? ¿Conseguir un lugar para cocinar? Black. Black abrió la puerta. Mira al final del pasaje secreto. Siga la descripción en el mapa. El final del pasadizo secreto parece ser Oxmeade. Por otra parte. Había estado en Hogwarts durante tanto tiempo. Todavía no he ido a Oxmeade. Aunque según la normativa. Tienen que esperar hasta el tercer grado. En el caso de consentimiento de la firma de los padres. Ir a Oxmeade Villaje a jugar. Pero, para Black. ¿Cuáles son las reglas de la escuela? Dicho eso, ¿quieres ir a Oxmeade? Dijo Black con una sonrisa. Los ojos de Penélope se iluminaron. ¿Sí? Oxmeade es divertido. Esto, no del todo, dijo Ana torcidamente. Si los profesores nos atraparon en Oxmeade. Ejem, de hecho, tengo una capa de invisibilidad. Aunque no es grande, pero aún puede envolver a algunos de nosotros. Dijo Black con una sonrisa. Varias chicas pusieron los ojos en blanco al mismo tiempo. ¿Qué tan grande puede ser una capa de invisibilidad? Hay cinco personas aquí. Si eso es cierto. ¿Qué apretonen? No importa cómo lo pienses, este sinvergüenza se aprovecha. El abaco de este tipo es tan duro que incluso la gente de Oxmeade puede oírlo. No tengo que apretar. Podría haber ido a Oxmeade hace mucho tiempo. Penélope dijo con una sonrisa. Entonces solo necesito traer a tres personas. Black extendió su bata del uniforme escolar. ¿Eh? Ejem, no me malinterpretes. La túnica de mi uniforme escolar es en realidad una capa de invisibilidad. Solo puede ser invisible si vienes a mis brazos. Cassandra y Ana expresaron incredulidad. Y miró a Black con una mirada cautelosa. Este sinvergüenza obviamente está enojado y es amable. Hermione de repente mostró una sonrisa astuta. Y luego se puso la bata de uniforme escolar abierta de Black. Porque ella había visto esta bata de uniforme escolar invisible con sus propios ojos. Fue esta capa de invisibilidad especial que Black usó para salvarla frente a Filch. Black tocó la cabecita peluda de Hermione. Luego, la capa levitante en forma de bata de uniforme escolar inmediatamente encendió la función de invisibilidad. Las figuras de Black y Hermione desaparecieron inmediatamente en su lugar. Cassandra y Ana miraron con asombro el lugar donde había desaparecido Black. ¿Este tipo? Lo que dijo este tipo es realmente cierto. Y. No es bueno. Se adelantó a ese tipo. Cassandra pisoteó con molestia. Aunque realmente no quiero dejar que Black, el villano, se salga con la suya fácilmente. Pero. Ese tipo ya ha entrado. ¿Quieres venir ahora? Todavía puedes subirte al auto. La cabeza de Black apareció de repente en el aire, y dijo con una sonrisa. H.M.P.H. Solo quería ver Oxmeade, pero no estaba. ¿Eh? ¿No vas a ir a jugar a Oxmeade? Entonces, ¿qué más quieres hacer? Black dijo en un tono sorprendido. Cassandra no respondió. También sonrojándose en la capa de levitación de Black. Black aún no había tenido tiempo de enorgullecerse. Sentí que mi pie estaba siendo pisado ferozmente. Ana, tú también estás aquí. Ana vaciló, tú, estás demasiado lleno allí, yo, mejor no voy. Lea novelas violentas, solo vaya a Failu Novel Network. ¿Abarrotado? Inexistente. La voz de Black simplemente cayó. La capa que levitaba, que originalmente parecía un poco pequeña, e inmediatamente se hizo más grande. El tamaño es satisfactorio, lo cual es originalmente una de las funciones de la capa de levitación. Mi capa, como mi corazón, puede contener a muchas, muchas personas. Dijo Black con orgullo. Al final, Ana no escapó a la demagogia de Black. Black miró a Penélope. ¿Eso, vienes? El lugar es muy espacioso. No tengo que esconderme. No importa cuán grande se quisiera a Penélope, también sabía que este tipo se aprovecharía. Ejem, ¿en serio? Pero hoy no es fin de semana. No es fin de semana, si te deslizas a Oxmeade. Penélope se mordió el labio, abominable. Mis brazos. Después de todo, no querrás quedarte aquí solo para montar la base, ¿verdad? La salida del pasadizo secreto estaba justo debajo de un gran árbol en la entrada de Oxmeade. Después de que algunas personas salieron. Así que no me siento muy incómodo. Black se paró en el mismo centro. Varios aromas seguían excavando en su nariz. No pudo evitar querer estornudar. Pero, es genial. Todos miraron por un rato a la entrada del pueblo. Penélope luego se ofreció a dejar que Black fuera a la aldea de Oxmeade para explorar primero. Si no hubiera profesores en eso ahora. Entonces no necesitan entrar con una capa de invisibilidad. También es común que los estudiantes de Hogwarts se escapen para jugar. En principio, siempre y cuando no seas arrestado en el acto por un profesor. A nadie le importarían estos pequeños magos que se escabulleron. Para estos jefes de aldea de Oxmeade. Ojalá fuera un fin de semana. Así es como funciona el negocio. Antes de que Black pudiera reaccionar. La multitud votó por unanimidad levantando la mano. Oye. Black tuvo que cubrirse a regañadientes con una capa de levitación y caminar hacia el pueblo. El resto se escondió en la entrada del pasadizo secreto esperando noticias de él. Sin embargo, Oxmeade es un pueblo. Pero en realidad es casi lo mismo que un pueblo pequeño. Hay varias tiendas. También hay muchos magos que eligen establecerse aquí. Entonces, incluso si no es un fin de semana, no hay pequeños magos en Hogwarts pasando el rato. También hay bastantes peatones en la carretera. Esto también es de esperar. De lo contrario sería solo el fin de semana. ¿Cómo es posible alimentar tantos comercios? Black hizo una ronda rápida. Se encontró que no había profesores aquí. No es un fin de semana después de todo. Y los profesores también están muy ocupados. Por lo tanto, Black encontró un rincón para levantar el sigilo. Pensando en Cassandra, todavía estaban esperando noticias. Así que Black caminó rápidamente fuera del pueblo. Se elimina el efecto de sigilo, por lo que no tiene que preocuparse por chocar con personas o ser golpeado por otros. Caminé mucho más rápido que hace un momento. Oye, sigue siendo una pena, ¿por qué el cerebro de Sr. Penélope reaccionó tan rápido? Negro lastimosamente. Si no fuera por la propuesta de Sr. Penélope de votar. Todavía debe estar acurrucado en una capa que levita con sus hermanas. Pero ahora. Solo puedes explorar Oxmeade tú mismo. Y después de volver a informar la carta, definitivamente no se dejarán engañar. Es una pena que el lado de Black todavía esté allí. De repente, sintió que le sujetaban el hombro. Entonces toda su persona fue arrastrada a un callejón. ¿Eh? ¿Podría ser que alguien robó? ¿Y me robó en la cabeza? Black estaba a punto de tocar su varita con el revés. Pero cuando ve claramente a la persona que tiene delante. Atemorizado. Este barbudo. Esta pupila azul. Pensó que había sido arrestado en el acto por Dumbledore. Pero. Cuando lo vio detenidamente, se sintió aliviado. Aunque, parece que esta persona debería llamarse Dumbledore. Sin embargo, no era Albus Dumbledore. En cambio, fue Aberforth Dumbledore, quien torció la nariz de Albus Dumbledore con un solo golpe. Es el propio hermano del profesor Dumbledore. Aberforth sostuvo a Black en sus dedos y lo miró de arriba a abajo. ¿Veis? Este pequeño cachorro tiene una cara familiar. ¿Siempre se siente como si algo estuviera mal? ¿Voy a echar otro vistazo? Ah, cierto. Es como el viejo bastardo en el castillo y el viejo bastardo en Austria. Pero, no debería ser. Aberforth se preguntó, ¿Cómo podía haber un pequeño cachorro como esos dos viejos bienes al mismo tiempo? Aberforth, aunque poderoso, mantuvo a Black mortal. Pero. El poder de Black es mayor. Le sonrió tímidamente a Aberforth. Y luego el siguiente segundo. Se liberó de la mano de Aberforth. Con un silbido, saltó fuera del callejón. No te escapes en este momento, pero ¿cuándo? Aberforth se negó a perdonar a Dumbledore. Odia aún más a Grindelwald. Si tan solo supiera su relación con estos dos. Esa designación no es tu propio buen jugo para comer. Pequeño cachorro. Dame un alto. A Aberforth vio que Black en realidad se escabulló mientras no estaba prestando atención. Sin golpear un solo lugar, lo persiguió directamente. Pero qué rápido es el negro. Silbido. De repente, no había nadie. A Aberforth no pudo seguir el ritmo en absoluto. Buen chico. Espérame. Aberforth se detuvo sin aliento. Lo pensó cuidadosamente. Justo ahora, Black parecía estar vistiendo un uniforme de Hogwarts. Entonces. Aberforth estaba reacio a encontrar a Dumbledore. Pero para averiguar esta cosa escandalosa. Todavía decidió preguntarle a su hermano al respecto. Aberforth sacó su varita y apuntó en dirección al castillo. En el segundo siguiente, saltó un fantasma de cabra blanca. Corre directo al castillo de Hogwarts. Black corrió de regreso a la entrada secreta con una bocanada de humo. ¿Cómo? ¿Hay un profesor ahí dentro? Preguntó Penelo con ansiedad. Oye, no digas nada, será mejor que te apresures a regresar. Solo finge que nunca has estado aquí. Yo, mi historia ha sido discutida. Primer viaje de Black a Oxmea de que no tuvo mucho éxito. Originalmente, quería llevar a las chicas de compras juntas. No esperaba encontrarme con Dumbledore a la vuelta de la esquina. Bueno, otro Dumbledore. Así que ahora incluso Black se está rascando un poco la cabeza. Si es algún otro pequeño mago. Aberforth nunca se habría molestado. Pero él, obviamente, este viejo reconoció a quien se parecía. Así que definitivamente le pediré a Dumbledore una aclaración. En otras palabras. Hoy se escapó a Oxmea de para jugar con esto. Debe haber sido imposible de ocultar. Regresa tú primero, no hagas ruido, me entregaré. Black dijo trágicamente, como si fuera a ser despedido en el próximo segundo. La actuación realista asustó a Ana hasta las lágrimas. ¿Vas a ser despedido? Preguntó con tristeza. Escucha sus tonterías, a lo sumo le quitarás puntos, y luego irás al bosque prohibido por un mes de encierro. Cassandra desacreditó sin piedad a Black. ¿HMM siento que este encierro te atraparon a propósito? Hermione también comenzó a reparar su propio cuchillo. Black sonrió irónicamente. Realmente no lo dije en serio, fue realmente inesperado. Pero, esta es una buena excusa para los accidentes. Olvídenlo, ustedes regresen primero, yo me deslizaré de regreso a través de otro pasaje secreto. Una estatua de una bruja tuerta jorrobada se movió lentamente hacia un lado. Black asomó la cabeza y miró a su alrededor. Después de notar que no había nadie, salió con una bolsa de dulces. Sin embargo, antes de que pudiera ponerse de pie, un fénix fantasma blanco apareció frente a Black. En todo Hogwarts, solo Dumbledore y Black, los santos patronos son el ave fénix. Por lo tanto, este fénix es, por supuesto, el santo patrón de Dumbledore. Después de encontrar a Black, Witte Fénix escupió palabras. Black, ven a mi oficina. Black sollozó. Pensé que el viejo realmente delató. Y eso es demasiado rápido. Más rápido de lo que caminé por el pasadizo secreto. Black se rascó la cabeza y luego miró los dulces que llevaba. Sonrió y luego caminó rápidamente hacia la habitación del director en el octavo piso. Contraseña. Como siempre, la bestia de piedra chorreante preguntó la contraseña con esa voz melancólica. Black dijo. Espera un momento. Y miró la bolsa de dulces que tenía en la mano. El nombre del plato se inició. Caramelo de abeja. Montón de cucarachas. Varita de menta. Espere un minuto. Su contraseña fue reportada demasiado rápido. La bestia de piedra que gotea 973 dijo. De hecho, la contraseña es una pila de cucarachas. Por favor, entre. La bestia de piedra que gotea saltó hacia un lado. La escalera mecánica circular detrás de él está expuesta. Cuando Black entró en la habitación del director. Dumbledore estaba parado en su escritorio. Condescendientemente, miró a Black con una sonrisa. Su mirada recorrió el dulce en la mano de Black. Black, estás rompiendo las reglas de la escuela otra vez, Black. Me escabullí a Oxmeade. Black sacó una caja de cucarachas. ¿Quieres comer? Nueva pila de cucarachas. Y sabor a menta. Dumbledore miró la pila de cucarachas en la mano de Black. HMM, parece que realmente escuché que tienen un nuevo sabor. Espera, todavía estoy hablando de tu violación de las reglas de la escuela. Tú, habla en serio. Black había apilado una cucaracha con sabor a menta en su mano. Bueno, espera hasta que diga que hables en serio. Ese montón de cucarachas había sido metido en su boca. Oh. Este es tan dulce. Dijo amablemente. Sin embargo, inmediatamente recordó que discutido ahora no era el momento de los dulces. EJEM, usted violó las reglas de la escuela. Black dijo con impotencia. Está bien, profesor, ¿qué tal si me mantienes en confinamiento por otro mes? Si puedes, deduce la menor cantidad de puntos posible. Me temo que la profesora Sprout se entristecerá. Dumbledore dijo por un momento. Tú, Quirrell, ¿listo para encontrarte de nuevo? De hecho, Quirrell ahora está ocupado en cómo robar la piedra filosofal. Porque su cuerpo poseído por Voldemort ha luchado al descubierto. No puedo volver a robar la piedra filosofal, entonces es posible que no pueda aguantar. Así que en realidad no tenía la energía para encontrar a Black por el momento. Pero. Ya que Dumbledore lo pidió. Black asintió con decisión. Oye, muy bien. Dumbledore asintió. Porque el confinamiento de Black ese mes había expirado. Así que. Dumbledore pensó que Black había violado deliberadamente las reglas de la escuela esta vez. Luego fue encerrado de nuevo. Para evitar a Quirrell otra vez. Entonces irás al bosque prohibido esta vez. El profesor, déjame ir a la casa del profesor Babulin y cerrarlo. Dijo el negro. ¿Eh? Dumbledore miró a Black inesperadamente. ¿A este niño no le gusta mucho el bosque prohibido? ¿Por qué querías ir con el profesor Babulin esta vez? ¿Conoces al profesor Babulin? No lo sé, pero rápidamente nos conocimos. ¿Por qué ir con ella? Porque, el bosque prohibido está cansado de ir. Ve con el profesor Babulin, justo a tiempo para preguntarle sobre el antiguo Rumiwen. He estado interesado en esto últimamente. Dumbledore dijo con impotencia. Tío, ¿dónde puedes escoger y elegir a dónde ir? Hogwarts no ha tenido un estudiante como tú en tantos años. En las paredes, un retrato del director Phineas Black. Ahora lleno de rencores hacia este pequeño llamado Black. Se burló, Dumbledore, lo favoreces tanto, ¿es tu hijo? Dumbledore y Black lo miraron al mismo tiempo. Y luego no le prestaron atención. Porque este tipo sí parece tener razón. Phineas vio que lo ignoraban. Solo se sintió una ráfaga de fuego. Entonces él maldijo y dejó su marco de fotos y se dirigió a la puerta. Dumbledore vaciló, luego habló. ¿Vas a ir a Oxmea de hoy? ¿Conociste a alguien que se parece un poco a mí? Black fingió estar sorprendido. ¿Te refieres a ese traficante de personas? ¿Personas, traficantes? Dumbledore miró a Black con una sonrisa en los ojos. ¿Cómo puedes pensar eso? Yo, estaba caminando bien por el camino, pensando en comprar algunos dulces para honrarte. Pero. El hombre de repente me empujó hacia el callejón. Aunque siento que se parece un poco a ti, pero. No sabes lo aterradora que es su expresión. Black mostró una mirada de aprensión. Dumbledore sollozó. Después de todo, Black todavía era un niño y todavía era tímido. Ir a escondidas a Oxmea de para comprar algo ya era una debilidad. Estaba tan asustado por Averford otra vez. De verdad. También es normal que Averford sea tratado como un traficante de personas. Dumbledore dijo pacientemente. Ese no es un traficante de personas, es mi hermano Averford Dumbledore. Black se mordió el dedo y pensativo. Eso, cuando lo vuelva a ver, debería llamar al tío Averford. Dumbledore tenía dolor de cabeza cuando escuchó esto. ¿Cómo explicarle a Averford? Otra pregunta. La razón por la que no le dijo a Averford ahora. ¿No es que no sé cómo explicarlo? Justo cuando Dumbledore estaba en silencio. De repente, la cabra, que había sido de un blanco puro, se deslizó por la ventana. La cabra se acercó a Dumbledore y escupió palabras. ¿Por qué no has respondido durante tanto tiempo? Dime rápido. ¿Quién es ese cachorrito? ¿Por qué se parece tanto a ti? Y... También es muy parecido a ese viejo bastardo. Si no me das una explicación hoy, no he terminado contigo. Después de hablar, la cabra desapareció. Black finalmente supo por qué Dumbledore supo tan rápido que se había colado en Oxmeade. Dumbledore se quitó las gafas angustiado. Oh. Seamos honestos con el tío Averford. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Black dijo, solo que su tono era bajo. Yo no era una persona normal. Es solo un humano artificial. Creado por otra persona. Realmente no tiene nada que ver contigo. Presumiblemente, el tío Averford no te culpará. No tienes que preocuparte por mí, el tío Averford no debería tratarme bien. Dumbledore, que nunca había visto este tipo de charlas de té, sintió un dolor en el corazón. Este niño todavía se preocupa mucho por sus orígenes. Piénsalo, nadie quiere ser visto como un caso atípico por los demás. Hecho por otra persona del laboratorio. Tampoco es algo que él pueda elegir. Presumiblemente, el corazón de este niño siempre ha sido doloroso. Si es así, cuéntale a Averford directamente sobre la verdadera vida de este niño. ¿No sería ese otro cuchillo en el corazón de Black? Dumbledore volvió a ponerse las gafas. Levantó su varita y un fénix blanco salió volando por la ventana. Después de que Dumbledore hubo hecho todo esto, dijo. Vamos, vamos a conocer a tu tío Averford. Entonces yo. No hables entonces, solo hablaré. Ir a Oxmea de Condumbledore es mucho más directo. Salieron directamente de la puerta de la escuela con arrogancia. Con Dumbledore a la cabeza, nadie lo detuvo en absoluto. La razón por la que Dumbledore no eligió usar el fénix para simular directamente la transfiguración. Fue porque Dumbledore quería más tiempo para pensar en cómo tratar con Averford. Hay una cosa con la que Black todavía está de acuerdo. La familia Dumbledore realmente necesita armonía. Desde las puertas de Hogwarts hasta Oxmeade, no fue tan lejos. Se trata de un poco más de un kilómetro. Sin embargo, Black todavía sentía que era mejor que ir directamente a Hogwarts desde la puerta. Es mejor tomar el pasaje secreto más rápido. Barra de cabeza de cerdo. Cuando Dumbledore entró con Black, el bar inmediatamente se quedó en silencio. Después de todo, era Dumbledore. Y la gente que viene al chiringuito de fiesta. La mayoría de ellos tienen algunos secretos que no quieren que los demás sepan. Averford estaba de pie frente a la barra. Use un paño sucio para limpiar una copa de vino en su mano. HMPH. Averford resopló con frialdad inmediatamente después de ver a Dumbledore. Cuando vio a Black, resopló de nuevo. HMPH. Tu chico corre muy rápido. ¿Quién te hizo ver como un traficante personal? Dijo el negro. Tú. ¿Soy como un traficante de personas? Averford estaba tan enojado que chilló. Black recibió de inmediato un cofre plateado. Esto hizo que los ojos de Black se iluminaran y su estado de ánimo inmediatamente se volvió alegre. Incluso con eso, sintió que Averford era mucho más agradable. Averford miró a Dumbledore y luego dejó su taza. Ven conmigo. Dijo y caminó así a la parte de atrás. Después de todo, no es el lugar para decir estas palabras. Dumbledore y Black lo siguieron directamente. Detrás es donde vive Averford. Solo había una cama, además de un sofá y una mesa de café. Se ve muy rudimentario. Le pidió a Dumbledore y Black que se sentaran. Entonces la urna dijo con enojo. ¿Cerveza de mantequilla? Sollozó Dumbledore, Black todavía es un niño. Averford sirvió de mala gana las dos tazas de té. H.M.P.H., entonces tu nombre es Black, Black. ¿Por qué no llamarlo Witte, Blanco? Entonces Black sintió de inmediato que Averford era desagradable nuevamente. Obviamente, todavía se preocupa por su hermano. También es necesario mostrar una apariencia maliciosa, nada contundente. Hace mucho que Tsundere se retiró del medio ambiente. Oye. Dumbledore dijo, vinimos aquí para explicártelo en persona. Explica a Black lo del Dumbledore negro. Averford miró a Dumbledore en estado de shock. Black también miraba a Dumbledore en estado de shock. No esperaba que Dumbledore fuera tan directo. Esto, ¿qué está pasando aquí? ¿El apellido de este niño es Dumbledore? Averford se sintió un poco confundido en su cabeza. Todavía conoce muy bien a este hermano suyo. Su orientación sexual, bueno. No debería haber descendencia. Y él mismo, ya que... ¿No puede haber descendencia? Black tomó la taza de té tácticamente y bebió agua. También quería saber cómo planeaba Dumbledore explicar sus orígenes y la relación entre la familia de Dumbledore. Pero el té casi se escupió tan pronto como estuvo en la boca. Miró a Averford, ¿estás seguro de que eres té? En lugar de agarrar un puñado de hoy remojar el jugo casualmente, Averford ignoró la mirada de Black y se sentó directamente, mirando a Dumbledore mortalmente. ¿Qué está pasando aquí? Solo me importa una cosa. Entonces, ¿por qué este niño se parece tanto a ese viejo Grindelwald? La mano de Dumbledore que sostenía la taza temblaba. Luego bájalo lentamente. En realidad, cometí un error. Oye, entonces, también estuve confundido por un tiempo. Y luego estaba este niño. Averford miró a Dumbledore con cara de asombro, y luego miró lentamente hacia abajo. Albus Dumbledore. Todos ustedes tienen 107 años. Y. Él solo tiene 11, ¿verdad? Es decir, cuando tenías 96 años. Averford miró a Dumbledore. En estado de shock. ¿Cómo puedes tener un bebé? ¿Es la poción que te dio Snape, esa zorra? ¿Quién es la madre del niño? Seguramente no eres viejo, ¿verdad? Al menos menos de 40. Oh, bestias. La diferencia de edad es tan grande. Ustedes también están avergonzados. Según los pre-cons, la madre del niño no será su alumna, ¿verdad? Los calzoncillos de Merlin. Rao es Dumbledore, que este año cumple 107 años. Al escuchar la acusación de Averford, todavía no pudo evitar sonrojarse. Entendido mal, Averford. Dumbledore sintió eso si no lo explicaba de nuevo. Tienes que ahogarte con saliva por este tipo Averford. ¿Qué más hay que malinterpretar? Los niños son tan viejos. La mirada de Averford hacia Black había cambiado. Aunque este bebé se parece un poco al viejo bastardo de Grindelwald. Pero piensa en la mujer que puede conmover a Dumbledore. También es normal parecerse a ese viejo bastardo. En otras palabras, este niño es de hecho un miembro de la familia Dumbledore. Los miembros de la familia Dumbledore son en realidad Eli Albus Dumbledore. Espera hasta que los dos vayan a ver a Merlin. La familia Dumbledore se convirtió en una leyenda. Inesperadamente, el hermano de su hermano Wang Bae era en realidad viejo y fuerte. Todavía puedes dar a luz a un hijo cuando seas viejo. Niña. Recuerda, no aprendas de tu viejo hijo en el futuro. ¿Qué bestia? Oh, no bebas este té, en realidad lo preparé con un trapo. ¿Eh? Afortunadamente, sentí algo mal en este momento y no lo bebí en mi estómago. Pero es bastante repugnante. Tu tío es. Soy tu tío, chico, no grites mal. Averford dijo seriamente. Black apartó la cabeza de él. Este odio. Tomé nota de ello. Dumbledore de mala gana dejó el té que bebió más de la mitad de su mano. Averford, tú esto. Jerge, mereces beber esto. ¿Quién es la madre del niño? No he oído hablar de que te casas ni nada. No sería, quieres el pequeño, no quiero el grande, ¿verdad? Nuestra familia Dumbledore no puede hacer nada por lastimar a la gente, yo, he cometido este error antes. El tono de Averford se hundió repentinamente. Dumbledore sollozó. No hables primero, déjame terminar. Averford. Detuvo dos palabras más y luego habló. Obviamente, él también conoce. Su temperamento. La noche. En un lugar. Dumbledore miró a Black. Recordó que Black parecía reacio a recordar que era un individuo cultivado en un laboratorio. Por lo tanto, iba a sembrar el pánico. Sin embargo, la mentira piadosa de Dumbledore aún no se ha dicho. Black que negó con la cabeza, profesor, está bien para mí, ya que Averford es mi tío, es mejor no ocultárselo. Aunque Averford estaba extremadamente conmocionado en este momento, el objeto y la fuente de la conmoción eran Dumbledore. Así que Black no recibió ningún cofre. Esto hizo que Black sintiera un poco de lástima. Por lo tanto, tomó la iniciativa de tomar la iniciativa del narración. Solo deja que las palabras salgan de su boca. Luego, el estado de ánimo cambia después de Averford. Para contar con su cabeza. Entonces, Black tomó las palabras de Dumbledore. A Averford le dijo. Déjame decirlo de nuevo, tío Averford. Dumbledore, vio que Black en realidad optó por rasgarse la cicatriz nuevamente. Exponer las debilidades que ha estado escondiendo todo este tiempo. Supuso que Black tenía que hacer esto por el bien de la armonía de la familia Dumbledore. Después de todo, una mentira siempre es una mentira. Incluso bien intencionado. En caso de que sea desacreditado. Eso también podría haber causado la ira de Averford. No es propicio para la unidad familiar. Al pensar en esto, Dumbledore se conmovió un poco. Black estaba tan pensativo. Luego, sin saber que Dumbledore había transformado a Black. Le contó a Averford sobre su vida. Averford miró a Black estupefacto. Es decir, tú eres él y el único hijo de un viejo bastardo. Averford sintió que sus tres puntos de vista habían recibido un gran impacto. Del mismo modo, sintió que su sentido común había recibido un gran golpe. Dos viejos, ¿también pueden tener bebés? Grove mentiroso, ¿por qué te sientes más pervertido que antes cuanto más lo piensas? Según su suposición anterior, Dumbledore incluso si dio a luz a la edad de 96 años. Si es de ambos lados, está bien. A lo sumo, las bestias de Dumbledore un poco, las vacas viejas mastican hierba tierna. Pero ahora, hijos de dos grandes señores. Black recibió inmediatamente dos cofres de oro de Averford. Mientras que Averford todavía estaba aturdido. Black abrió silenciosamente el espacio del sistema y sintetizó otra ola de cofres del tesoro. Luego, hay cuatro cofres de diamantes, tres cofres de oro, cinco cofres de plata y un cofre de bronce en el espacio del sistema. Quedan tres cofres de diamantes antes del próximo cofre supremo. Cuando Black guardó el espacio del sistema. Averford finalmente volvió en sí. Miró a Black con una mirada extremadamente complicada en sus ojos. Una cosa era que era como su hermano. Eso es apreciar a los miembros de la familia. Desde la muerte de Ariana, la emoción se ha intensificado. En el pasado, aunque siempre había tenido una mala relación con su hermano. En cada oportunidad, a menudo asustaba a su hermano. Pero, él es miembro de la Orden del Fénix. Este es el afecto de la sangre más espesa que el agua. Y ahora, aunque el nacimiento de Black está lleno de rarezas. Pero, no hay duda de que este niño es de hecho un miembro de la familia Dumbledore. Porque tiene la sangre de la familia Dumbledore fluyendo en su cuerpo. Pero. También se puede decir que Black es el hijo del hombre que más odia. Su cuerpo también tenía la sangre sucia de ese hombre fluyendo en su cuerpo. Este pensamiento sumió a Averford en una dolorosa contradicción. Instintivamente quería ser amable con el niño. Pero viendo que también se parece a Grindelwald. Me siento mal en mi corazón. Dumbledore entiende claramente la ambivalencia de su propio hermano. Pase lo que pase, los niños siempre son inocentes. Alguien más lo creó, no tenía otra opción. Averford miró a Dumbledore con una mirada complicada. En raras ocasiones, no hay barra de elevación. Tienes razón. Ya que este niño es miembro de nuestra familia Dumbledore. Tendremos que cuidarlo. Averford miró a Black y de repente recordó a su hijo. Lástima, ya no está allí. Entonces, él, Averford miró a su hermano. Dumbledore inmediatamente entendió lo que quería decir. Es un buen chico, Averford. Muy amable, no se parece mucho a esa persona. Incluso el sombrero seleccionador lo asignó al leal y amable Uffle Puff. Averford inmediatamente respiró aliviado. Le preocupaba que Black fuera una mala raza. Pero después de escuchar que el sombrero seleccionador lo había clasificado en Uffle Puff, se sintió muy aliviado. Dumbledore negro. Tío Averford, mi nombre en Hogwarts es Black Green. Averford hizo un puchero. ¿Por qué Black se hacía llamar Black Green? La razón por la que Black ya se lo había dicho hace un momento. Sin embargo, todavía lo hacía sentir incómodo. En su opinión, Black quería ocultar su apellido. ¿Por qué no puedes simplemente llamar a Black Dumble? ¿O predicar Blackledore? ¿Cómo te llamas? Green. Pero ahora que la madera está hecha, es poco lo que puede hacer para cambiar este hecho. Así que, Black Green, no aprendas mal, ¿de acuerdo? Dijo Averford. Soy un buen hombre, tío Averford. H.M.P.H., no creo que seas muy honesto. Escápate a Oxmeade en un año. Dijo Averford. Dumbledore se rió, él tiene sus propias razones, Averford. ¿Cuál puede ser la razón? No puedo contarte sobre esto por el momento, Averford. Dumbledore dijo con pesar. Averford insatisfecho. H.M.P.H. ¿Cuál es tu plan, verdad? Lo sé. Está bien, vámonos, tengo que estar callado. Hizo un gesto con la mano y Dumbledore y Black se fueron. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. De hecho, hoy estaba lo suficientemente sorprendido. Es muy necesario llevar un buen cepillo. Dumbledore y Black se pusieron de pie y se prepararon para irse. Black le dijo de repente. Tío Averford, vendrás a Godric's o yo a pasar las vacaciones con nosotros esta Navidad. Averford. Miró a Black con sorpresa. H.M.P.H., yo, veré la situación, porque algunas personas probablemente no tengan tiempo. No es así. Dumbledore escuchó a Averford con una pistola y un palo. En lugar de sentirme enojado, me sentí sorprendido. Ya que él lo dijo, entonces demuestre que sus hermanos definitivamente regresarán para Navidad y pasarán la Navidad con ellos. Esto es algo que la familia Dumbledore no ha hecho durante muchos años. Tan pronto como Black regresó a la sala común de Uflepuz, Ana se acercó. Tú, no expulsado, ¿verdad? Preguntó ansiosa. Black dijo miserablemente. Oh, Ana suspiró aliviada. Entonces, ¿vas a ir al encierro del profesor Babulling? Black miró a Ana con sorpresa. ¿Cómo lo sabes? Dijeron, dijeron que después de que recibiste la nota del profesor Babulling, tus ojos brillaban. Dijeron que tú, el gran lobo de colores, debes haber golpeado al joven y hermoso profesor Babulling esta vez. Ahora parece que, efectivamente. La mirada que Ana había convertido en una mirada de sátiro hacia Black. Tú, no escuches sus tonterías, Ana. ¿Cómo podría ser un sátiro? Me están calumniando. Soy un buen chico. Negro defendió. ¿Crees que soy una buena persona? Sí, dijo Ana. Black respiró aliviado. Entonces, ¿crees que soy como un sátiro? Me gusta. Ana asintió con decisión otra vez. ¿Eh? La gente negra estaba entumecida. Ana dijo con seriedad. Tú, nos envuelves a todos en tu capa de invisibilidad, solo para aprovechar, no creas que soy estúpida, solo hablo menos griega. En realidad, estoy muy ingenioso la mayor parte del tiempo. Black. De repente sintió que esta oración era un poco familiar. Ocho de la noche. Black llamó a tiempo a la oficina del profesor Babulling. Las oficinas de los profesores de Hogwarts en realidad están conectadas a sus viviendas. El exterior es el espacio de oficina, mientras que el interior es la sala de estar. Cuando Black entró en la oficina del profesor Babulling. Sentí una sensación espeluznante. No es lo mismo que los despachos de otros profesores estén bien iluminados. La oficina del profesor Babulling estaba a oscuras. Incluso más oscuro que el aula subterránea de Snape. Solo que esa chimenea emana un poco de calor. Si Black no fuera un pequeño mago ordinario. Al ver esta escena, ya estaba asustado y debilitado. Sin embargo, no sé por qué, Black siempre se ha sentido bastante cómodo en este ambiente, e incluso siente que el lúgubre salón subterráneo de Snape es muy cómodo. ¿La gente siente miedo en un ambiente cómodo? Está claro que no lo hará. Sin mencionar a un tipo audaz como Black. Por favor siéntate. Una agradable voz femenina vino del sofá frente a la chimenea. Negro se acercó. Por casualidad vi al profesor Babulling sentado en el borde del sofá mirando un libro. El profesor Babulling parecía más joven y hermoso de lo que había imaginado. Y, rico y generoso. Pequeña, ¿cuál es el aturdimiento? Ven y siéntate. La profesora Babulling dejó el libro en su mano. Luego sonrió y palmeó el asiento vacío a su lado. Oh, está bien, profesor Babulling. Black no se negó. Se sentó directamente al lado del profesor Babulling. Escuché que tomó la iniciativa de solicitar que lo encerraran conmigo. Babull miró a Black con interés. Su copa de vino y la reemplazó con una taza de té. Sí, profesor Babulling Black que tomó amablemente la taza de té que le entregó el profesor Babulling. ¿Puede decirme por qué? Preguntó Babulling. Me gusta el antiguo Runivan, profesor Babulling. Pero solo estoy en mi primer año y aún no he podido tomar el curso del antiguo Runivan. He solicitado venir a usted. Además, me gustaría agradecerle mucho por aceptar mi solicitud. Dijo Black con sinceridad. Incluso Dumbledore lo ayudó para que pudiera estar confinado aquí para Babulling. Pero Babulling también tuvo que aceptar la solicitud. Ojalá la propia Babulling no estuviera de acuerdo. Entonces, incluso Dumbledore no es reacio. Pero, afortunadamente, el profesor Babulling accedió de buena gana a la solicitud de Black. ¿Por qué te gusta tanto el antiguo Runivan? Creo que su buena amiga, la señorita Krivat, debe haberselo dicho. Qué aburridas son mis clases. Black negó con la cabeza, no he tomado tu clase, no es bueno evaluar. Pero el antiguo Runivan, no es lo mismo que la historia de la magia. Definitivamente no es un conocimiento aburrido. Si lo piensas bien, necesitas un hechizo para crear el efecto, y un antiguo Runivan especial puede hacer lo mismo. ¿No es algo mágico? Babulling sonrió y dijo. Es como el antiguo Runivan escrito en ese pergamino que deliberadamente dejaste caer frente a mí, ¿verdad? Black fingió no saber, pergaminó con el antiguo Runivan escrito. Oh, perdí una última vez. No fue mi intención, aunque. Babulling sacó el trozo de pergamino, ya sea que lo hayas hecho de mala gana o por descuido, debo decir que el trozo de pergamino realmente me llamó la atención. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Babulling con curiosidad. De hecho, ella sabía muy bien que el antiguo Runivan en realidad tenía poderes mágicos. Así que, también había una idea así. Incluso si está impreso en un libro de texto, tienes que encontrar una manera de establecer un símbolo de barrera mágica si está escrito en materiales como pergamino, una vez activado. Ese antiguo Runivan funcionará de inmediato. El material que representaba al antiguo Runivan se rompió en un instante. Ni siquiera hay el efecto de retraso más básico, lo cual es muy incómodo. A menos que sea un metal como Mitril para la alquimia. Hay suficiente adaptabilidad mágica para completar el proceso. Sin embargo, si el antiguo grabado de Runivan es demasiado poderoso. Incluso Mitril con excelente adaptabilidad mágica no podrá resistirlo. Esta es también la razón por la cual algunos accesorios de alquimia utilizados con alta intensidad pueden dañarse. Y Mitril es demasiado precioso. Si quieres aplicar fácilmente el antiguo Runivan a la vida, no es imposible. Sin embargo, debido al problema del costo, no se puede popularizar en absoluto. Debido a que los accesorios de alquimia contienen una gran cantidad de plata Mitril, no mucha gente puede permitírselos, me arriesgué, profesor Babulin. La tinta que uso para escribir runas antiguas está hecha de sangre de dragón. Escribe, solo necesito sellar la magia de la sangre del dragón. Cuando quiera usarlo, desbloquearé el sello de la sangre del dragón, y la magia de la sangre del dragón activará el poder del antiguo Runivan. La sangre de dragón funciona como un detonador en una bomba, y el antiguo Runivan representa una bomba para ser disparada. Los ojos del profesor Babulin se iluminaron de repente. Aunque no entendía muy bien qué significaba la metáfora de la bomba detrás de Black. Pero ella todavía entiende lo que Black quiso decir. La razón fundamental es que él no selló directamente el antiguo Runivan mismo. En cambio, sella la tinta que escribe Runivan antiguo. A veces es así, cuando lo piensas de una manera y no siempre tienes éxito. Si lo piensas desde otro ángulo, puede tener efectos inesperados. Los ojos de Babulin se pusieron calientes cuando miró a Black. Este pequeño es como Merlin enviado especialmente para resolver el problema por sí mismo. Con él, sus esfuerzos a lo largo de los años ya no serán inútiles. Babulin emocionado abrazó a Black y dijo. Recientemente tuve un proyecto de investigación, pequeña, vendrás y serás mi asistente. HMM, pelea negra, sin aliento. Hay algo que decir, ¿a qué te refieres con traerme de repente un limpiador facial? Ding. Emoción detectada. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener un cofre de oro. Sé que estás emocionado, pero por favor no te emociones todavía. Aunque estoy feliz ahora, también es bastante doloroso. Entonces. Profesor Babulin, ¿puede soltarme primero? Debido a la ubicación especial, la voz de Black era un poco apagada. Cuando Babulin escuchó esto, de repente volvió en sí. Rápidamente soltó sus brazos. Luego tomó la copa de vino que tenía a su lado y bebió un sorbo. Oculta tu vergüenza. Black respiró hondo el aire fresco. Con su fuerza, por supuesto, él puede liberarse. Pero. ¿Por qué liberarse? Tan generoso y rico, suave. EJEM. Profesor Babulin, estoy orgulloso de que me haya invitado a ser su asistente. Pero, ¿puede decirme cuál es su proyecto de investigación? Black se enderezó de nuevo y luego preguntó. El rostro del profesor Babulin se sonrojó dos veces. No sé si es causado por el alcohol. Todavía fue causado por su comportamiento vergonzoso en este momento. Sin embargo, desde Black tomó la iniciativa de saltarse este asunto. Entonces, naturalmente, no se atrevió a decir más. Escuchó a Black preguntar sobre su proyecto de investigación. Estaba un poco tranquilo. Me emocioné de nuevo. Estoy en este proyecto de investigación. No es el efecto aburrido de traducir textos antiguos. Es más bien. La profesora Babulin se puso de pie con emoción en su rostro. Es el tipo de magia que puede tomar el antiguo Runevan. El tipo de practicidad aplicada a la realidad. Ahora, todos definen el papel del antiguo Runevan. Es sólo un desperdicio de este poder mágico. Ancien Rune no sólo debe usarse para traducir documentos antiguos 300. O involucrarse en la alquimia de vez en cuando. Después de todo, ¿cuántos alquimistas hay? Hogwarts ni siquiera tiene una clase de alquimia. Entonces, voy a cambiar el prejuicio de la industria contra los antiguos Runevans. Comience con el trozo de pergamino que vio caer a Black. Black. Sabía que Black entendería sus pensamientos. Una persona que piensa en cómo hacer un pergamino mágico. ¿Cómo podría estar dispuesto a dejarle al antiguo Runevan tal poder mágico? ¿Se trata como un texto antiguo ordinario? Black debe ser alguien que comparte su búsqueda. En serio. La invitación de Black asintió, acepto a tu profesor Babulin. Después de que Babulin escuchara estas palabras. Felizmente, volvió a tomar su copa de vino y tomó un sorbo. Luego extendió su blanca y delgada mano hacia Black. Feliz cooperación, pequeña. Feliz cooperación. Pero todavía quiero decir algo. No soy un pequeño, mi nombre es Black Green. Puedes llamarme Black. Babulin sonrió, pero eres muy joven. El rostro de Black se oscureció. Aunque sabía que ella estaba hablando de su edad. Pero que una mujer le dijera que era pequeña. Es desagradable pensar en eso. Está bien, no es broma, Black. Siguiente, yo quiero saber hasta dónde has dominado el antiguo Runevan. Se puso manos a la obra. Babulin recuperó su seriedad como profesora. No es sorprendente que Babulin quiera conocer el antiguo Runevin de Black. Porque realmente no sabía el verdadero nivel del antiguo Runevin de Black. Después todo. De hecho, el nivel real no se puede ver. Puedes probar el mío. Black dijo con confianza. Probarlo es de hecho la mejor manera de hacerlo. Y para cursos como el antiguo Runevan. Si se utiliza para traducir textos antiguos. O usarlo en la vida real. Lo más básico es memorizar de memoria. El Runevan más antiguo que conoces y entiendes. Cuanto más alto sea el nivel. Ancien Runei, por otro lado, es algo similar a los caracteres chinos en algunos aspectos. Es realmente una palabra. Significa un significado. Entonces la forma de probar el nivel del antiguo Runevan también es muy simple. Babulin tomó un rollo de pergamino y se lo entregó a Black. Entonces ven y escribe todo el antiguo Runevan que has aprendido. Siempre que no se activen con magia, estos símbolos se pueden escribir en pergamino. Black dijo con una cara sombría. Los quieres todos. Por supuesto. De lo contrario, ¿cómo sé tu verdadero nivel? Eso, está escrito en silencio lo que ya entiendo. Lo que todavía no entiendo, ¿no escribiré en silencio por el momento? Babulin. Asintió, sí. Espera un momento y escribe lo que no entiendas en otro trozo de pergamino. Te explicaré tú después. Babulin recuerda al antiguo Runevan que guió a Black. Black parecía avergonzado de nuevo. ¿Eis, profesor Babulin, realmente quiere esto? Por supuesto. Si no fuera por el hecho de que sacó ese trozo de pergamino. Ella pensó que él no entendía nada. Bueno, entonces tendrás que conseguirme otro rollo de pergamino. ¿Eh? Babulin no entendió lo que quería decir. Pero Black no volvió a hablar. En cambio, extiende el pergamino sobre el escritorio a su lado. Movió bien la muñeca. Porque a continuación, es un gran proyecto. Black tomó la pluma y la sumergió en la tinta. Crujido. El sonido de la punta de la pluma tocando el pergamino sonó. Babulin lo miró y luego asintió. Volví a mi sofá y leí un libro. Babulin leyó el libro por un rato. Se encontró que todavía estaba escribiendo duro. Ya no le importaba. Pensando en leer el libro un poco más. No debería pasar mucho tiempo antes de que Black la llame. Después de todo, Black era joven. No debería haber demasiadas runas antiguas que puedan ser entendidas y recordadas. La manecilla de los segundos del reloj está corriendo. Babulin, que estaba fascinado con el libro, había olvidado temporalmente que había otra persona en la oficina. Ella giró directamente el libro en su mano hacia abajo. Espera hasta que termines de leer el libro y toma un sorbo de vino con satisfacción. Mirada balbuceante al reloj. HMM, han pasado dos horas. ¿Eh? Babulin recordó de repente a Black. ¿Por qué este pequeño no se llama a sí mismo todo el tiempo? ¿Está dormido? Rápidamente se dio la vuelta. Entonces vi a Black, que seguía escribiendo con dificultad. Babulin miró el pergamino extendido sobre la mesa con cierto asombro. Podía ver vagamente los antiguos símbolos runescript densamente empaquetados en él. ¿No será? ¿Cómo puede ser tan anciano? Babulin dejó su copa de vino y se acercó. Tenía algunas sospechas de que Black estaba garabateando. Cuando Babulin caminó detrás de Black. Tampoco se llamaba Black. En cambio, tomó un trozo de pergamino lleno de antiguas runewen y lo miró. Siguiente segundo. Originalmente un poco relajado, Babulin. Su rostro mostraba una mirada perpleja. Simplemente porque Black los escribió en el antiguo rune. Ella solo reconoció alrededor de dos tercios. El tercio restante ni siquiera lo sabía. ¿Cómo es esto posible? Babulin no estaba muy convencido. ¿Será que este pequeño lo escribió indiscriminadamente? Pero mientras examinaba cuidadosamente una antigua runewen desconocida en el pergamino. Pero sentí sensiblemente la débil magia contenida arriba. Esto dice una cosa. Esos eran estos antiguos runivan que ella no reconoció. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Todo es verdad. Babulin examinó atentamente otras antiguas runivas que no reconoció. Y luego se descubrió. Todo es verdad. Ding. Emociones conmocionadas detectadas. Ding. Felicitaciones al anfitrión por conseguir un cofre de oro. ¿Eh? Black escucha un aviso del sistema. Giro de vuelta. Luego vi al profesor Babulin sosteniendo un trozo de pergamino y mirándolo con atención. En su bonito rostro, su expresión era extremadamente complicada. Oh profesor Babulin. ¿A Black terminaste de escribir? HMM no realmente, solo quería decir que este rollo de pergamino parece estar agotándose. ¿Y papel? Babulin apretó los dientes y miró a Black. ¿Tú, cuántos de estos antiguos runewen fueron escritos aún no se han entendido? Preguntó Black con sospecha. ¿No me pediste que terminara lo que dominé primero? Espero que se necesiten varios rollos de pergamino para terminar. Eh, las implicaciones del profesor Babulin ligeramente. ¿Cuántos rollos de pergamino necesitas terminar? ¿Hablas en serio? Black asintió. Por supuesto, después de todo. La caja de colección de Grindelwald y la caja de colección de Nicola Flamen. Entre ellos, ya había leído los antiguos libros de Runiven. Dos cajas de libros. La luz es el antiguo libro de Runiven. Había varias estanterías grandes apiladas. Unos cuantos rollos de pergamino más pueden no ser suficientes. Es decir, ¿ya dominaste todo esto? Sí. Entonces, preguntó Babulin, señalando un antiguo Runivan en el pergamino. ¿Qué significa esa palabra? Black lo miró y luego dijo. Esto es lo que significa la luz. Las cejas de Babulin corresponden a... Pero, ¿no es este el antiguo Runivan que representa la luz? Tomó un trozo de pergamino en blanco y escribió una runa antigua. Black lo miró de nuevo, luego sonrió y dijo. Eso es lo que significa la luz también. ¿Pero qué, estos dos tipos de luz son un poco diferentes? ¿Cómo puede ser diferente la luz? Por supuesto que es diferente. La luz representada por esta palabra es mucho más brillante que la luz representada por esta palabra. No tienen el mismo brillo, respondió Black. Babulin preguntó con suspicacia. ¿Brillo? Esto, el antiguo Runivan, que representa la luz, ¿todavía divide el brillo? Sí, es como el color del lápiz labial de una chica. Un rojo general se divide en muchos colores. La luz también se divide en fuerte y débil. Por ejemplo, esto representa fuego, pero es un fuego pequeño, y esto representa un fuego grande. Black usó una pluma para escribir dos runas antiguas en ese pergamino. Aunque estas dos palabras representan el fuego, la fuerza es completamente diferente. Babulin asintió con la cabeza y luego señaló un símbolo y preguntó. ¿Qué significa eso? Parece un antiguo Runivan que representa el agua. Porque esta es agua que representa ácido. Este antiguo Runivan es algo peligroso, una vez activado, aparecerá un charco de agua ácida fuertemente corrosiva. A continuación. Black respondió pacientemente a la pregunta de Babulin. Babulin también escuchó pronto con gusto. Bueno. Se hizo evidente que algo no estaba del todo bien. No es. ¿No dije que estaba aquí para guiar a su antiguo Runivan? ¿Por qué me está guiando ahora? Piensa en esto. El rostro de Rao Isbabulin siempre ha sido tan grueso como la muralla de una ciudad. Ahora ya tiene la cara roja. Miró a Black amablemente. ¿Sabes tanto que no necesitas que te guíe en absoluto, ¿verdad? Black no pareció darse cuenta de los ojos peligrosos de Babulin. Todavía no entiendo mucho, quiero preguntarte más tarde. Balbuceo. Déjame preguntarte, ¿cuántas Runivanas antiguas has memorizado pero aún no has dominado? Black pensó seriamente. No he contado, sin embargo, se especifica que estos rollos de pergamino son inagotables. Pequeño bastardo, obviamente sabes más que yo, y dijiste que me preguntaras. No estás aquí para entretenerme, ¿verdad? Black miró a Babulin con ojos sorprendidos. El profesor, dices, lo que acabo de escribir. Babulin apretó los dientes y dijo abatida. Sí, lo que acabas de escribir, has dominado completamente el antiguo Runivin. Apenas conozco a dos tercios de ellos, incluso menos entendido. Black miró a Babulin en estado de shock. No, de ninguna manera, esto, es bastante simple. Balbuceo estaba cubierto de líneas negras. Bueno, lo sé, pero por favor no me lo recuerdes más. Din. Se detectan emociones extremadamente deprimidas. Din. Felicidades al anfitrión por conseguir un cofre de oro. Black. Se quedó algo en silencio. El antiguo profesor Runivin de la escuela, que conoce al antiguo Runivin, no es tanto como él. Esto fue algo inesperado. Pero esta es también la razón por la que Black está demasiado familiarizado con sus habilidades. ¿Quién puede tener su memoria aterradora y su talento soberbio? Un antiguo Runivin, no le tomó mucho tiempo recordar y entender su significado. ¿Quién puede tener tal tasa de aprendizaje? La profesora Babulin solo tiene poco más de 20 años ahora. De hecho, solo me gradué hace unos años. Ya es notable tener un logro Runivin tan antiguo como lo es ahora. Hay decenas de miles de antiguos símbolos Runivin que Black acaba de escribir. 1. 6. Es extremadamente raro que Babulin pueda reconocer dos tercios de ellos. Pero, ¿cómo se pueden comparar las personas con las paredes colgantes? Black se rascó la cabeza y miró a Babulin. En ese momento, Babulin estaba en cuclillas en su sofá favorito y dibujaba círculos. Su propio nivel de antiguo Runivin no es tan bueno como el de sus propios alumnos. Esto la avergonzó. Black miró al profesor Babulin, que originalmente era alegre y generoso. Estaba extremadamente estimulado por mí mismo. También estaba un poco perdido. Usted, vuelva primero, ya es tarde, dijo Babulin abatido. Oh, profesor, en realidad estoy, Black se sentó junto a Babulin, tratando de explicar y tranquilizar. Tengo que explicar, yo sabes, no puedo culparte por eso. En realidad, no sabes, no sé que como un antiguo profesor de Runivin, mi nivel es muy inferior al tuyo. Yo. Solo soy una basura, estudié la antigua Runivin durante tantos años. Y no soy tan bueno como un niño pequeño en primer grado. Nací para ser humano, lo siento. Iré con el profesor Dumbledore mañana para renunciar. Black entró en pánico, no hay red en este mundo. ¿Cómo hizo esto que el profesor se deprimiera? Justo cuando Black estaba a punto de rascarse la cabeza, Babulin saltó de repente. Ja. Te asusté, ¿verdad? ¿Crees que estoy deprimido? Tú, no es así. Black preguntó retóricamente. Babulin lo miró fijamente. ¿De verdad estás tratando de deprimirme? Black agitó la mano repetidamente. Bien, bien. No soy tan bueno como tú, pero está bien. Eres muy bueno, ¿no significa eso que eres de gran ayuda para mi proyecto de investigación? Esto es algo bueno. Pero. Parece que el plan va a cambiar. ¿Qué tal si yo soy tu asistente? No está bien. Black parecía avergonzado. Tú eres el profesor. ¿Cómo puede un profesor ser el asistente de un estudiante? Babulin miró a Black. Black, siempre siento que me estás regañando. ¿Eres sensible? No quise decir eso. Black lo negó rápidamente. Pero ya que todos tienen el mismo objetivo. Entonces, ¿quién es el asistente o algo así, y qué importa? Es sólo un hombre. Si tan sólo pudieras hacer las cosas. Babulin sabía que se trataba de Black salvando las apariencias. Tuve que rendirme. Sin embargo. Luego se sintió un poco incómoda de nuevo. Está bien, pero tu confinamiento de un mes es inevitable. Oye, originalmente, dije que te enseñaría Runivin antiguo, pero no esperaba que me enseñaría. Es algo bueno, sin embargo. Ya hay muy pocos logros antiguos de Runevan más altos que yo. Esto evita que mi antiguo nivel de Runevan mejore durante mucho tiempo. Tu apariencia, comparada conmigo, es algo bueno. Voy a causarle problemas este mes, profesor Grimm. Mirando a Babulin, que se acercó con una sonrisa malvada. Black se estremeció. Profesor, necesita calmarse. Black pensó por un momento. Luego dijo. Ya que vamos a promover el progreso de la antigua Runevan entre nosotros. Entonces. Colocó un nuevo rollo de pergamino en la mano de Babulin. También me gustaría saber sobre el profesor Babulin, tu nivel de Runivin antiguo. Solo escribe la escritura de Runivin antiguo que entiendas. Babulin estaba atónita, y luego tomó el pergamino con los dientes apretados. Ahora ella realmente quería golpear a alguien, pero. Parece que esto es inevitable. Ya que quieres preguntar. Entonces, por supuesto, la otra parte también tiene que saber cuánto entiende y cuál no entiende. Solo se puede decir que lo ofensivo y lo defensivo también es diferente. Esta vez, el profesor Babulin escribió en silencio el antiguo Runivin. La profesora Babulin tomó la pluma con lágrimas en los ojos. No importa cuántos años tengas, no me siento tan incómoda. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando el antiguo Runivin? Black dijo con calma. Hace poco más de 14 meses. La pluma en la mano de Babulin se partió de repente. Realmente maldita sea. Ding. Se detectan emociones celosas. Ding. Se están sorteando cofres para el anfitrión. Ding. Felicitaciones al anfitrión por conseguir un cofre de plata. Después de salir de la oficina del profesor Babulin, Black solo se sintió refrescante. Pero no estaba completamente desganado. El profesor Babulin escribió en silencio la antigua runa. Generalmente entiende y entiende. Solo había uno que nunca había visto. Después de que Black consultara al profesor Babulin, ella acaba de decirle a Black. Fue algo que vio mientras exploraba los restos de una tumba antigua. Y luego se grabó. Después de experimentar durante mucho tiempo, adiviné aproximadamente lo que quería decir este antiguo Runivin. Según el profesor Babulin, esta Runivin antigua fue encontrada en un órgano en una tumba antigua. El significado es probablemente manipulación. Black recuerda ese antiguo Runivin. Ese símbolo de texto parece estar compuesto por seis pequeños símbolos. Es como un radical en caracteres chinos. Black sintió que esta palabra no debería ser tan simple como dijo el profesor Babulin. En la antigua Runivin, cada símbolo podía representar un significado. Pero este antiguo Runivin se compone de seis patrones. ¿Cómo puede haber un solo significado de manipulación? En este momento, el tiempo había pasado las once. Es solo que Black ha estado pensando en ese antiguo Runivin. No prestó atención a la hora. ¿Quién está ahí? Black se dio la vuelta. Vi a Filch jadeando y corriendo. Es solo que tiene un trapeador y un balde en ambas manos. También había una ira insaciable en su rostro. ¿Eres? Filch dejó la fregona. Regresa, la próxima vez que me encuentre contigo en un recorrido nocturno, te atraparé. Después de que Filch vio que era Black. Al recordar que Black solía tratar a su gato, decidió dejarlo ir. Gracias, señor Filch. Black dijo cortésmente, tú eres. HMPH, gemelos weasley seguro. Esos dos bastardos. Esto es pura venganza. Es una lástima que hayan corrido demasiado rápido. Black recordó cuando los dos chicos se fueron por la tarde. El bolsillo estaba lleno de grandes bolas de estiércol. Quiero. Filch tiene de ninguna manera, ciertamente había estado limpiando el campo de batalla hasta ahora. ¿Quién lo convirtió en un esquivi no puede usar magia? El asistente puede limpiar fácilmente la mancha. Tuvo que fregar durante más de una hora. Black se tocó la barbilla. Luego sacó de su bolsillo un fajo de pergaminó del tamaño de la palma de la mano y una pluma con tinta especial. Luego se escribieron un par de runas antiguas en pergaminó. Después de escribir uno, dale uno a Filch. Filch no entendía lo que estaba haciendo. Sin embargo, debido a la confianza previa en él, no hizo preguntas de inmediato. En poco tiempo, Black había escrito 10 hojas. Señor Filch, estos son 10 talismanes mágicos con poderes de limpieza. Si hay manchas que no se pueden limpiar, puede presionar firmemente sobre este punto. Cuando descubra que el papel comienza a calentarse, tírelo en el lugar donde debe estar. Limpiado. Black no tenía miedo de que Filch no pudiera usar estos hechizos. Porque los Squips y los Muggles son diferentes. En comparación con los Muggles, los Squips tampoco pueden lanzar magia. Pero también tienen magia en sus cuerpos. Esta es también la razón por la cual algunas cosas que solo los magos pueden ver, los Squips pueden ver. Filch miró el pergaminó en su mano con asombro. Algunos dudaron de que esta cosa fuera realmente tan útil como dijo Black. Iré primero, señor Anfilch. Black dijo y se fue. Filch miró el pergaminó que tenía en la mano. No sé si es realmente efectivo, pero, ya se cansó de limpiar toda esa maldita suciedad. Filch llegó a un gran charco de manchas. El hedor golpea inmediatamente tu nariz. Esto hizo que Filch se enojara en su corazón. En este momento, es muy difícil de limpiar. Maldita sea. No puedes dejar de tirar grandes huevos de estiércol. Filch tomó un trozo de pergaminó. Miró el pergaminó, debajo de los extraños símbolos. Encontré un pequeño punto rojo. Solo lo suficiente para caber en un leo. Entonces, Filch lo presionó sin dudarlo. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera que el pergaminó comenzaba a calentarse. Filch arrojó rápidamente el pergaminó sobre el montón de tierra. Al siguiente segundo, lee novelas violentas, solo BFI Lufiction Network. Swash. Filch solo sintió un destello de luz brillante frente a sus ojos. Entonces, la mancha que limpiaste durante más de una hora frente a ti desapareció sin dejar rastro. Filch estaba extasiado en su corazón. Este efecto es similar a cuando un mago lanza un hechizo de limpieza. En otras palabras, este trozo de pergaminó lo convierte en un skip. Él también tiene la misma habilidad que la magia. Así que, si tan solo hubiera aprendido estos extraños símbolos, ¿es posible hacer magia? Cuanto más pensaba Filch en ello, más emocionado se ponía. Luego guardó los nueve pedazos de pergamino restantes como tesoros. Porque son solo las once, todavía es temprano. Así que Black no volvió al dormitorio. En cambio, fui directamente a la sala de los menesteres e hice algunos experimentos. No es lo mismo que Babulin. Black, quien abrió el tapiz, después de experimentar. Hubo una gran ganancia. Finalmente supo el significado detallado del antiguo significado de Runeuen de este significado de manipulación. Esta es la colección perfecta de antiguos runivans que representan las seis direcciones de arriba, abajo, izquierda, derecha y adelante. Porque para fusionarse en un solo símbolo, estas seis runas se han cortado y cambiado mucho. Por lo tanto, el profesor Babulin no lo reconoció. Después de eliminar algunos trazos, es muy armonioso sintetizar un Runeuen antiguo. Manipulación. Una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Black. Si ese es el caso, entonces trata de hacer esto. Black sacó sus materiales de alquimia y comenzó a enterrar su cabeza en el trabajo. Neumonga Art. Bugsy se paró frente a Grindelwald. Maestro, o es mejor que abandone este lugar, el ambiente aquí es muy malo para el anfitrión, su salud. Grindelwald se sentó en la esquina. Aunque sigue tan delgado como siempre. Parece frágil. Pero había una nueva mirada en sus ojos. No puedo irme de aquí. Dijo Grindelwald. Mientras yo esté aquí. Esas personas no tendrán otras ideas. Bugsy conocía a las personas de las que estaba hablando Grindelwald. Se refiere a los leales acérrimos que siguieron a Grindelwald. Después de que Grindelwald fuera derrotado. Todos se dispersaron. Muchos ni siquiera han sido capturados hasta el día de hoy. Grindelwald si dejara Neumongard ahora. Esos tipos definitivamente se reunirán alrededor de Grindelwald nuevamente. Es solo que, ahora Grindelwald ya no tiene la mente para pelear. Después de todo, ya era viejo, y no quería verse envuelto en sus leales acérrimos y luchar contra Dumbledore de nuevo. Grindelwald ya no quería ser hostil con Dumbledore. ¿Todavía no lo he encontrado? El hombre que sacó a Black de la institución biológica en primer lugar. Guki dijo con voz temblorosa. Guki es inútil. Guxi, Guxi no pudo averiguarlo la identidad de esa persona. Pero, Guxi sintió que debía ser un seguidor de su maestro. Grindelwald miró a Guxi. ¿Quieres decir que quiere usar a Black para revigorizarme? Existe esta posibilidad, viejo maestro, cuando decidió renunciar a la resistencia, muchas personas en realidad no estaban dispuestas. Guxi dijo bruscamente. Grindelwald se echó a reír. Si ese es el caso, él es la mitad de la batalla. Me anime y tenía otro sustento en mi corazón. Pero hay un punto en el que está destinado a estar decepcionado, debido a cosas como esa antes, incluso si salgo de aquí, no lo volveré a hacer. El próximo día, Black volvió a estar obsesionado. Además del horario escolar y los cierres. Personas que no pueden verlo en absoluto en otros momentos. Cassandra y Hermione, naturalmente, sabían que este tipo debía haberse escondido en la sala de requisitos. Pero como dijo antes, la sala de la casa de los requisitos ahora es peligrosa. Que no vengan por un tiempo. Por lo tanto, aunque no sabían en qué estaba ocupado Black, no lo molestaron directamente. No fue hasta la hora de la escena que vieron a Black engullendo en el auditorio. Al ver esta escena, lo supieron. Lo que sea que esté haciendo este tipo, definitivamente ya está hecho. Oye, chico. No tengo a nadie desde hace días. ¿A qué fuiste? Cassandra se sentó directamente a su lado y vio preguntas. A diferencia de Hermione, Hermione al menos podía ver a este chico durante la clase. Pero ella no lo había visto mucho durante este tiempo. Después de todo, los slitterings rara vez asisten a clases con uf le puff. Black dejó el muslo de pollo en su mano. En un tono ligeramente emocionado, dijo. Hice algo muy interesante. Tan pronto como Black dijo esto, inmediatamente enganchó la curiosidad de los pequeños magos a su lado. ¿Qué es? Preguntó Ana con curiosidad. ¿Son utensilios de cocina nuevos? No, con mis habilidades culinarias, no necesito utensilios de cocina nuevos para hacer la comida deliciosa. El negro lo niega. Ana inmediatamente se dio la vuelta para reflexionar. Tengo que hacer una buena comida, y tengo que depender de buenos utensilios de cocina, parece que todavía estoy muy atrasado. ¿Qué es eso? Hermione también tenía más curiosidad por esto. Después de todo, ella era una verdadera Gryffindor. ¿Es algo delicioso? Cedric también dijo. Escuché que estás ayudando a la profesora Sprout a cultivar algunas frutas y verduras para que todos las coman. Eso, también escuché a la profesora Sprout decir. Esas frutas que cultivas, sabe bien, así que, Cedric tragó saliva. Las frutas y vegetales en el huerto están realmente listos para ser recogidos rápidamente. Pero, no es como lo dije. Black lo volvió a negar. ¿Qué es eso exactamente? Te lo digo. Será mejor que lo digas. No me obligues a arrodillarme y rogarte. Roger Malone dijo con seriedad. ¿Quieres verlo aquí en 470? Black miró a los profesores. Que estaban comiendo en los asientos de la facultad con una cara sombría. Solo míralo, ¿qué tipo de contrabando? La mirada de Cedric se iluminó de inmediato. ¿Prohibido? No está prohibido. Black se rascó la cabeza. Eh, sácalo y échale un vistazo. Hermione también lo alentó. Black miró a las personas a su alrededor, y su atención se había esforzado por decir una palabra secreta. Ya que ese es el caso, entonces ustedes son optimistas. Dijo Black en voz alta. Todos lo miraron expectantes. Black se puso de pie. Y luego dijo en voz alta de nuevo. Ven espada. Swash. Una sombra blanca salió volando de su bolsillo. Luego voló por el aire a una velocidad muy rápida y finalmente se quedó flotando frente a Black. Todos entraron su mirada en el pasado. Descubrí que la sombra blanca era en realidad una espada. Esta espada se ve extremadamente hermosa. Ya sea la empuñadura o el cuerpo de la espada, está grabado con patrones extraños. En la intersección de la hoja y la empuñadura. Hay una pequeña piedra preciosa. En el medio de la piedra preciosa hay una pequeña llama roja ardiente. Las llamas arden en silencio, agregando un poco de belleza a toda la espada. Izquierda y derecha, arriba y abajo. Con la contraseña de Black, la espada se movió y giró en el aire. En este momento, los profesores en los asientos de la facultad habían notado la llamativa espada larga. El profesor Babulin miró la espada larga. Entonces una mirada increíble brilló en sus ojos. Esto no puede ser ese antiguo runivan que aprendió de mí antes. Dumbledore miró la espada con interés. Con su mirada, naturalmente pudo ver que se trataba de un accesorio de alquimia. Según lo que sabía sobre la alquimia de Black. No debería haber gran peligro en este accesorio de alquimia. Pero, todavía hay peligro. Después de todo, es una espada larga voladora, y se lastima a otros estudiantes. La profesora Mkgonagal dejó el tenedor en su mano. Miró a Dumbledore y descubrió que él no dijo nada, y no pudo evitar sentirse un poco enojado. No te preocupas por tus hijos, ¿verdad? La profesora Mkgonagal caminó rápidamente y la profesora Sprout la siguió. En este punto, Black parecía no darse cuenta del peligro. También jugando frente a los compañeros de clase. Eso no es nada, a continuación, te mostraré cómo funciona realmente. Black dejó volar la espada un poco más bajo y luego la pisó con una patada. Arriba. Silbido. Black pisó su espada como si estuviera pisando una patineta y se estrelló. Entonces la profesora Mkgonagal casi se vuelve loca. Black. ¿Cómo te atreves? Date prisa y quita esa espada por mí. Es muy peligroso. Dumbledore. Miró impotente a Black que se reía en el aire. Muchacho, ¿quieres extender el encierro otra vez? Ding. Emociones de ira detectadas. Ding. Se detectaron emociones conmocionadas. Escuche los tonos del sistema. Black sonrió aún más. Pero, cuando vio las expresiones de la profesora Mkgonagal y la profesora Sprout, gotas de sudor corrían por su frente. Profesor, escuche mis sutilezas. De la oficina del director. El periodo de confinamiento se extendió por medio mes. Deduzca 10 puntos. Confiscó la silla de la espada. Dijo Dumbledore mientras se sentaba en la suya y sonreía. ¿Tienes una opinión sobre este castigo? El rostro de Black estaba lleno de frustración. Luego sacude la cabeza. Sin comentarios, profesor. Dumbledore recogió la gran espada de Black. Mire cuidadosamente el antiguo runeban arriba. Este antiguo runeban te lo enseñó Basida, ¿verdad? Black asintió. HMM, muy buenos accesorios de alquimia. Aunque el material no es el mejor. Pero el método de fabricación es muy bueno. Dumbledore no dudó en admirar la alquimia de Black. Cometer un error es cometer un error, y la puntuación debe estar haciendo. Pero el oficio de Black es realmente bueno. Muy bien, excelente alquimia, tengo que sumar 10 puntos para ti. En una palabra, recuperó los puntos que Black acababa de perder. Black enderezó su pecho. Mira, este es el poder de las relaciones. Solo pregunta si estás convencido. Dumbledore continuó mirando la gran espada en su mano. El impulso de energía es, y bien. Los accesorios de alquimia quieren funcionar. Siempre habrá una fuente de energía. Sin embargo, la mayoría de los productos de alquimia. Sus fuentes de energía son todas runas antiguas grabadas en su interior. Aunque estable. Sin embargo, los componentes de energía internos deben reemplazarse con frecuencia. Y la gran espada de Black. Dumbledore miró cuidadosamente antes de descubrirlo. La energía de esta espada voladora no es la escasa magia proporcionada por el antiguo Runivan. Pero. Fuego inmortal de Gubrai. Dumbledore miró la pequeña pizca de llama sellada en la gema. Luego miró a Black con emoción. Con el fuego inmortal como fuente de energía, el valor de tu espada al menos se ha duplicado. La. Oferta de Dumbledore seguía siendo conservadora. Impulsado por el fuego de hadas de Gubrai. La energía que representa esta espada es esencialmente infinita. Simplemente no hay necesidad de reemplazar ningún accesorio. Y. Gubrai Firefile como fuente de energía en el caso. La fuerza de maná que proporciona no es comparable con el maná proporcionado por varios antiguos Runivans. Pero. ¿De dónde sacaste el fuego inmortal de Gubrai? Dumbledore miró a Black y preguntó. Black sacó un libro de su bolsillo. Era el manuscrito de Nicolame. El manuscrito del señor Flamel registra que Gubrai Immortal Firefile es la mejor fuente de energía alquímica. Así que. Lo usaré. En cuanto a cómo surgió. Black movió la mano. Frost Phoenix Blue Gale apareció en su brazo. El fuego que respira es el fuego Gubrai. La cara de Black no estaba roja y su corazón latía. ¿Vio? La joven miró a Black con curiosidad. King Ngu, ven. Haz un espectáculo. Black le guiñó un ojo salvajemente a la chica. La joven inclinó la cabeza y pensó en eso. Luego abre la boca. Uf. Dumbledore se levantó rápidamente. Rápidamente sacó su varita y controló el fuego inmortal de Gubrai. Oh, chico oso. Dumbledore no pudo evitar reprochar. Este fuego casi encendió la oficina del director. Es lógico que Black ahora no esté en condiciones de aprender a invocar el fuego inmortal de Gubrai. Por lo tanto, no podía decirle a Dumbledore que había aprendido esta magia de fuego. De lo contrario, sería difícil para él explicar dónde lo aprendió. Sin embargo, antes de que la chica verde devorara el fuego inmortal de Gubrai. Tiene la capacidad de rociar esta llama. Así, antes de que Black hiciera pública su gran espada. Ya he pensado en dejar que la joven lleve la olla. Hasta ahora, parece funcionar bien. Estaba claro que Dumbledore ahora creía en las afirmaciones de Black. Entonces Black fue expulsado de la habitación del director. Dumbledore miró la espada en su mano. También está el fuego inmortal de Gubrai que está controlado y suspendido en el aire. Tal vez, esto debería mostrárselo a Nico. El rostro de Dumbledore tenía una mirada de alegría deseada en su rostro para mostrar a su hijo. Uno fuera de la habitación del director. La expresión abatida en el rostro de Black desapareció. Pero, creía que Dumbledore definitivamente le mostraría su espada a Nicolami. Esto fue exactamente lo que manipuló descaradamente con la espada voladora. Iba a estimular a Nicolami de nuevo. Hágale saber que en realidad hay muchas cosas maravillosas sobre la alquimia. Esto le está diciendo. Sin embargo, subió a la cima. Pero todavía hay muchos paisajes oscurecidos por las nubes. Todavía no es completamente visible. De modo que Nicolami abandonó temporalmente la idea de la muerte. Vivamos otros 10 o 20 años. En cuanto a esa espada voladora. No importa si es confiscado. Porque Black hizo más que eso. Black se estaba preparando para volver a su dormitorio. Recibí una nota del profesor Baburin. Ella le dijo a Negro. El sitio de confinamiento no está en su oficina esta noche. En cambio, se cambió al borde del bosque prohibido. Esto hizo que Black se desconcertara un poco. Estudia el antiguo Runyvan. ¿Por qué fuiste al bosque prohibido? Además, salir corriendo del castillo a las 8 de la noche e ir al bosque prohibido. ¿Es esto una violación de las reglas de la escuela? Son las 7.50. PM ha caído la noche. Espera a que Black pase por la cabaña de Agrid. Luego, cuando camines hasta el borde del bosque prohibido. Inmediatamente, vi tres figuras al borde del bosque prohibido. Uno es el alto y fornido Agrid. La otra persona que habló con él fue el profesor Baburin. Solo la tercera persona sorprendió a Black. Señor Penélope, ¿también estás encerrada? Va, solo estás encerrada. Penélope dijo exasperada. Oye, estoy realmente encerrado, dijo Black impotente. Tú, ni siquiera sé si me estás evitando a propósito. Por fin se acabó el encierro. Pensé que por fin podrías venir y enseñarme a batirme a duelo. A los pocos días te encerraron de nuevo. El encierro de todos los demás es de unos días, una semana a los uno. Estás bien, tan pronto como lo cierres, comenzará en medio mes. Escuche las quejas de la mayor Penélope. Black abrió las manos, no sabía que las espadas voladoras no estaban permitidas en Hogwarts. En ese momento, Agrid y el profesor Baburin terminaron de hablar. Después de que se acercó, miró la mirada de Black un poco extraño. ¿Por qué estás siempre encerrado y confinado, cada vez que es tan largo? Está bien, alguien ya se ha quejado, Agrid. Las palabras de Agrid fueron interrumpidas, un poco impotente. Está bien, por cierto, cuando termine el tiempo de confinamiento, regresaré obedientemente al castillo. Dijo el negro. Profesor Baburin, iré primero. Dijo Agrid y se fue. El profesor Baburin se acercó. Tenía una mirada de emoción en su bonita cara. Aquí tienes. Bien, entremos. La profesora Baburin dijo que quería irrumpir en el bosque prohibido. Eis, espera un minuto. Llamó Black al profesor Baburin. ¿No vas a explicar la situación primero? Además, ¿por qué está Penélope Mayor aquí? El profesor Baburin estaba un poco ansioso. Pero para Black, todavía es muy paciente. Esta noche es hora de practicar. Lo has olvidado. Somos diferentes de la escuela clásica pasada de moda. Lee novelas violentas, BFI y Lufiction Network. Solo que sé. Quedan en sus escritorios todo el día y memorizan. Vamos a hacer. Si no practicas, ¿cómo sabes cómo eran esos antiguos runiven cuando florecían su magia? En cuanto a la señorita Krivat, necesito que sea mi pequeña asistente. Y, hasta donde yo sé, ella también es tu amiga, ¿no es así? Black tuvo que asentir y dijo. Está bien. Miré el rostro del profesor Baburin. ¿Cómo sabes que me siento incómodo sin señor Penélope cerca? El profesor Baburin se rió. Penélope pisoteó a Black, no digas tonterías. Los tres caminaron así a el borde del bosque prohibido con una sonrisa. Hay un coto de casa nivelado en el borde del bosque prohibido. El área no es demasiado grande. Por lo general, es el lugar donde los estudiantes de último año toman clases de protección mágica de animales. Pero ahora. Se encendieron antorchas alrededor de los cotos de casa. El coto de casa oscuro original estaba iluminado. Black se dio cuenta. En el coto de casa se han dispuesto muchos blancos de madera. Ja ja. Muchacho. ¿Viniste a mí para tomar el té? El profesor que, Leburin sonrió de corazón, llevaba un blanco de madera en la mano. Parece que ayudó a organizar estos objetivos. Oh, no, profesor, estoy aquí para confinar. Dijo Black. Ja ja. Ya veo, porque tu espada voladora, ¿verdad? Tengo que decir que esa parece muy útil. Bueno, si tan solo mi bestia lunar que corría todos los días pudiera ser como tu espada. No me preocupa que se cuele en el bosque prohibido y se lo coman. Después. De ayudar a Babulin a preparar el terreno, el profesor Ketlevun se despidió y abandonó el coto de casa. Antes de irse, invitó a Black a tomar una taza de té en su casa después de terminar su encierro. No puedo dime, eres bastante popular. El profesor Babulin dijo. ¿Eh? Pensé que ya lo habías visto. Black que divirtió al profesor Babulin. Ja ja, olvídalo, no estoy bromeando. Sacó un gran rollo de pergamino y lo colocó sobre una mesa que había sido preparada hace mucho tiempo. ¿Recuerdas esas antiguas combinaciones de rubanas que discutimos el otro día? Ahora mismo, es hora de comenzar a probar. Penelo levantó la mano y preguntó. ¿Qué debo hacer? Usted está a cargo del registro, señorita Krivat. Solo tienes que sentarte aquí y registrar los datos que dije. Penelo, asintió y luego se sentó a la mesa. Miró con curiosidad a la profesora Babulin y a Black que se preparaban en silencio frente a ella. De hecho, todavía quería saber si la petición de Black de que la profesora Babulin la encerrara aquí era realmente como él dijo. Está bien, comencemos. Dijo el profesor Babulin. Primero que nada, lo que vamos a probar es que esta combinación cuidado con esto, puede causar una explosión. Black asintió. Luego sacó una tarjeta de papel en blanco del tamaño de una palma y se la entregó al profesor Babulin. El profesor Babulin sacó una pluma llena de tinta especial. Comienza a escribir esas runas antiguas con cuidado en las cartas. Estas antiguas runivas son más peligrosas. Escríbalo incorrectamente y puede suceder algo peligroso. Por lo tanto, no se atrevió a ser descuidada. Incluso cuando escribía, tenía un hechizo de armadura de hierro en su cuerpo. El profesor Babulin lo escribió cuidadosamente y se lo entregó a Black. Echa un vistazo, ¿hay algún error? Bueno, así es. Ja, por supuesto, mi talento ejem. La profesora Babulin habitualmente quiere presumir de su talento. Entonces recordé de inmediato a este pequeño monstruo frente a mí que la había superado por completo después de solo dos meses de autoaprendizaje. Olvídalo, lo enseñaste bien. El profesor Babulin dijo modestamente. No muy lejos, Penelo se frotaba las orejas frenéticamente. ¿Hay algo mal con mis oídos? ¿Cómo escuché que era Black enseñando a Babulin a enseñar a Runiván Antiguo? Oye, debe ser que no dormí bien anoche, y esta mañana me levanté de nuevo, debe ser así. Ni Black ni Babulin notaron la expresión de Penelope. Black tomó la pluma de la mano de Babulin. Usa esta runa para retrasar el tiempo, de lo contrario, ¿no sería peligroso explotar antes de que pudiera dispararse? Después de que Black terminó de escribir, se lo devolvió al profesor Babulin. El profesor Babulin después de ver algunos trazos nuevos agregados por Black. Aplicó al principio, y luego inmediatamente mostró una expresión de realización. Así es. En ese trozo de pergamino que me diste ese día, el antiguo Runiván también era así, con una runa. Extra que parecía superflua. Tan útil. Entonces Penelo volvió a dudar de sí mismo. Parece que no me escuché mal, esto. Este es realmente el profesor Babulin pidiendo le consejo a Black. De repente, Penelope miró al profesor Black y al profesor Babulin en estado de shock. Porque de repente recordó algo. Si me escuché correctamente, no significa eso, de hecho, el antiguo nivel de Runivín de Black es más alto que el del profesor Babulin. Ding. Se detectan. Emociones conmocionadas. Anfitrión. Ding. Felicitaciones al anfitrión por conseguir un cofre de plata. Black se giró para mirar a Penelope y de repente sonrió. Hermana mayor, es mejor que, lo intentes. Oh, probar que. Prueba nuestro nuevo uso del antiguo Runivín. Black se acercó y levantó a Penelope. Luego empujó la tarjeta en su mano en la mano de Penelope. El profesor Babulin no lo detuvo. Porque su propósito originalmente era hacer que el antiguo Runivín sirviera al público. Al final del día, muchos de los usuarios de estos productos son personas como Penelope que no saben mucho sobre el antiguo Runivín. Si tales personas no están acostumbradas a este producto. ¿Quién sabe? Entonces no se puede implementar en absoluto. Los nuevos cambios de la antigua Runivín no pudieron continuar. Black dijo. Presiona el símbolo con fuerza. Cuando sientas que la carta se está calentando, asegúrate de tirarla. ¿Sabes cómo perder cartas y perderlas lejos? Penelope parpadeó y asintió. Está bien. Espera y deja caer el objetivo de madera allí. Recuerda, debes tirarlo. Penelope asintió de nuevo, aunque todavía estaba confundida. No sé por qué Black se permitió hacer esto. Miró el blanco de madera con ojos grandes. Luego presione ese símbolo. En el siguiente segundo, sintió que la tarjeta comenzaba a calentarse. Una repentina sensación de crisis surgió repentinamente desde el fondo de mi corazón. Penelo tiró rápidamente la tarjeta que tenía en la mano. La trayectoria de vuelo de la tarjeta es perfecta. Giró y golpeó el pecho del objetivo de madera. Y luego cayó. Es sólo que, cuando esa carta aún estaba en el aire. ¡Bum! La violenta explosión voló ese objetivo de madera en pedazos. Penelo miró el blanco de madera en estado de shock. Si no hubiera tirado esa carta. Black. Luché contigo. Penelo estaba casi asustado, agarró su varita y trató de encontrar a Black. Señor Penelope. Tienes que ser sensata. Black se dio la vuelta y salió corriendo. ¿Cordura? ¿Qué cordura tomo? Tú, bastardo. También es demasiado peligroso. Señora Penelope. De hecho, simplemente no tiraste la tarjeta, y tengo la capacidad de protegerte. Los dos lo persiguieron y huyeron, y Black rodeó al profesor Babulin para esconderse del gato. Pero el profesor Babulin de repente extendió la mano y agarró el cuello de Black. Entonces una sonrisa maliciosa lo empujó frente a Penelope. ¿Profesor? No eres amable. Guay. Hermana mayor, toca. Espera un minuto. No hay crestas allí. Justo cuando Black fue golpeado por el martillo de puño de pólvora de la hermana mayor. De repente sintió que una moneda que estaba recogiendo comenzó a calentarse y llamó a la policía. ¿Eh? ¿Algo le pasó a la tribu Cuerno Púrpura? Black miró así a las profundidades del bosque prohibido. Ese, profesor Babulin, señor Penelope. Tengo que irme. Pronto, volveré. Los hombros de Black se sorprendieron ligeramente. Se liberó del control del profesor Babulin. Luego corrió al bosque prohibido con una bocanada de humo. El profesor Babulin y Penelope estaban un poco atónitos. Pero... Está en lo profundo del bosque prohibido. El profesor Babulin reaccionó rápidamente. No puede permitir que Black, el niño oso, tenga un accidente en el bosque prohibido. Después de todo. ¿Qué le estaba pasando a Black? Ella, la profesora, se va a meter en un gran lío. Negro. Espera. El profesor Babulin no tuvo tiempo de pensar en ello. Con piernas largas, lo persiguió. Penelope vio al profesor Babulin persiguiéndolo. Ella tampoco pudo evitar seguir. De ninguna manera. Déjala aquí sola. Ella también tenía miedo de venir. Y ella todavía está un poco confundida en su cabeza ahora. Demasiado tarde para pensar. Black quería activar la capa de levitación y volar directamente. Pero... Cuando vio que el profesor Babulin y Penelope la habían perseguido. De repente cambió de opinión. ¿A dónde vas? Gritó el profesor Babulin. Black sacó su maleta del bolsillo extendido que venía con el aerocap. Luego pretende abrir. En el momento de la apertura. Activó dos pokeballs. Uf. Dos enormes figuras aparecieron frente a Black. No era otro que Acarius, el rey de los camellos con cuernos. También hay un oso gigante rojo ardiente grande. En opinión del mayor Penelo y del profesor Babulin. Es como Black abriendo una maleta. Fue como liberar a dos bestias feroces. Profesor. Demasiado tarde para explicarlo. Si quiere venir, monte en Xiongda. Black levantó su dedo hacia Xiongda. En este momento. El gran tamaño del oso. Es al menos dos o tres vueltas más grande que hace dos meses. Y cubierto de armadura. Las defensas están llenas. Esto es exactamente lo que ha sido durante más de un mes. Un conjunto de equipos que Black construyó para él usando alquimia. Xiongda se acostó frente al profesor Babulin y Penelope. Luego, la armadura en la espalda comienza a deformarse automáticamente. Apareció una silla de montar muy fuerte. Yo iré primero. Cuando Black dijo esto. Ya había conducido a Carus a las profundidades del bosque prohibido. El profesor Babulin y Penelope miraron el enorme cuerpo del oso. No pude evitar sentir miedo. Oh oh oh. Xiongda. Es en el momento de ser liberado. Ya sé que voy a pelear. Así que me encantaría apresurarme y ayudar de inmediato. El profesor Babulin vio el lago Bu-103 que había desaparecido hacía mucho tiempo en las profundidades del bosque prohibido. Ella apretó los dientes. Luego agarra a un extremo de esa silla de metal. Directamente le dio la vuelta. Ella había querido que Penelope se quedara. Pero ella acababa de sentarse en la silla. Sentí como si alguien hubiera subido detrás de mí. Oh oh oh. Agárrate fuerte. Xiongda aceleró en su lugar. Solo saltó. ¡Puaj! Las palabras del profesor Babulin se convirtieron inmediatamente en gritos. Penelope detrás de él también involuntariamente abrazó la cintura del profesor Babulin. Xiongda estaba saliendo corriendo en este momento. Activó sus habilidades especiales. ¡Buena suerte! Esto hizo que Babulin y Penelo disfrutaran inmediatamente de lo que se llama velocidad extrema. Ya que Black ya se había precipitado sobre su caballo a Karus. Así que Black se abrieron camino en el bosque. Xiongda corrió a toda velocidad por la carretera. Ni siquiera un solo árbol fue tocado en el camino. Black ya le había dicho a Karus que la tribu de los cuernos púrpura podría haber sido atacada. Por lo tanto, no hay necesidad de apresurarse en absoluto. El rey de los camellos con cuernos que quería salvar a su pueblo. Simplemente ponga el acelerador hasta el fondo. Y básicamente no había obstáculos que esquivar en el camino. Elige la distancia más corta entre dos puntos. Carne fortalecida. Además de la armadura alquímica que Black refinó para él. Deja que se transforme en un bronceado fuerte con extrema velocidad. Básicamente no hay nada en el bosque prohibido que pueda detenerlo. Black se sentó a lomos de a Karus. También baja tu cuerpo. Mientras reduce la resistencia al viento. También evita que te arañen las ramas en la cabeza. En este momento, los grandes jadeos del oso detrás de él también aparecieron. Porque el oso abrió su velocidad. Y no necesita abrir camino, como en a Karus. Es por eso que se puso al día tan rápido. Grande en la espalda del oso. El profesor Babulin miró la espalda de Black sobre el lomo de la bestia con cuernos. Mi corazón estaba lleno de... En primer lugar, ¿qué son estas dos bestias? Segundo, ¿quiénes son los amigos de Black? Finalmente, ¿por qué Black se apresuró al bosque prohibido con tanta prisa? Hay muchos otros problemas. Por ejemplo, estas dos bestias. ¿De dónde vino él? ¿Vagó por el castillo con dos criaturas asesinas con él? Hay muchos problemas. Pero ahora, deja de hacer preguntas. Ella no pudo decir una palabra. Pequeño bastardo. Espera a la anciana. Señor Penélope abrazó la esbelta cintura del profesor Babulin. Esto no se descarta. Hasta este momento, gaf. Su corazón todavía estaba confundido. ¿No estaba todavía ayudando al profesor Babulin y Black a probar la tarjeta en este momento? Casi me muero de miedo por la carta de Black. ¿Pero ahora qué? ¿Ahora parece estar montando un enorme oso blindado a través del bosque prohibido? Black. Pequeño bastardo. Solo soy un Ravenclaw. ¿Por qué me empujas a hacer lo que hace Gryffindor? Pero, parece que me subí yo mismo. Pero. Ahí fue cuando me asusté. No tuve tiempo para pensar en absoluto. Resulta que, bajo la influencia de Black, un Ravenclaw que no tenía tiempo para pensar. Y Gryffindor no es diferente. El otro lado del bosque prohibido. Una sombra oscura pasó lentamente por el bosque prohibido. El anfitrión, por favor. Beber la sangre de los unicornios será maldito. La voz lastimera de Kirrell salió de debajo de la capa. Tu cuerpo ha llegado a su límite. Kirrell. Si no lo bebes. No me importa. A lo sumo, esperaré un poco más hasta que aparezca el próximo sirviente. Pero tú morirás pronto. Incluso el alma se disolverá. Una voz sombría resonó en la mente de Kirrell. Kirrell tuvo que temblar. Continúa caminando hacia el hábitat del unicornio. Se esforzó mucho durante mucho tiempo y no consiguió la piedra filosofal. Si no puede volver a conseguir la piedra filosofal, entonces su cuerpo colapsará primero. Por eso eligió hacer una fiesta de Ayoen. La razón de tanta prisa por disparar. Pero. Esa vez fue detenida por Snape. Tuvo que permanecer dormido de nuevo. Pero. Su condición física no le da un tiempo valioso. Incluso si Voldemort no se apresura. También se estaba muriendo por los terribles efectos secundarios. Por lo tanto. Voldemort lo obligaría a beber sangre de unicornio. Kirrell no quería morir. También fantasea con que Voldemort obtendrá el poder y la riqueza que desea cuando resucite. Entonces. Pronto vio un hermoso unicornio. Estaba paseando tranquilamente bajo el árbol. Adelante, Kirrell. Mátala. Entonces bebe su sangre. Tu vida está salvada. Cuando resucite. Naturalmente, tengo una manera de ayudarte a levantar esas maldiciones. Deberías ser muy consciente de mis habilidades. La voz demagógica seguía resonando en la mente de Kirrell. Lee novelas violentas. Solo ve a Failu Fiction Network. Kirrell tragó saliva con dificultad. Luego sacó su varita. El unicornio en la distancia pareció sentir algo. Ella se quedó quieta. Mira con curiosidad la oscuridad de aquí. Sí, eso es. Mientras que ahora. Kirrell estaba asustado. Apretó los dientes. Levantó su varita. Aguada. Boom. Un sonido ahogado vino detrás de él. Kirrell se dio la vuelta en estado de shock. Premio. Vio pasar un gigante. Maricón. Quaj. Kirrell solo sintió su hombro golpeado por algo. Impresionado. Sentía como si estuviera volando. Después de un torbellino. Aplastado contra los arbustos en el costado. Black miró detrás de él con recelo. Hubo un grito justo ahora. Ritmo. El relincho de un caballo venía de la parte trasera derecha. Black se volvió para mirar. Karina. Black gritó sorprendido. Esto es exactamente lo que tomó a Karina, la unicornio que condujo a Cassandra por el bosque prohibido. Ritmo. ¿A dónde vas? No vengas, Karina, esta vez no vamos a jugar. Vamos a pelear esta vez, será peligroso. Bien. Vuelve con la tribu. Karina corrió con Black por un rato. Él obedientemente se dio la vuelta y regresó. En el monte. Kirrell yacía en silencio. Sintió que se estaba muriendo. Un cuerpo ya débil. ¿Ser golpeado así? Eso es solo añadir insulto a la herida. Basura. ¿Quién es? ¿Quién exactamente? La voz enojada de Voldemort aún resonaba en la mente de Kirrell. Pero la conciencia de Kirrell ya estaba un poco borrosa. Uf. ¿Sí? Voldemort estaba a punto de colapsar. Kirrell finalmente se vio obligado a beber la sangre del unicornio para sobrevivir. Él, inesperadamente, fue golpeado por algo que no sabía nada. Parece que Kirrell morirá esta noche. Voldemort no quería que Kirrell muriera ahora. Es cierto que realmente no le importaba si Kirrell moría o no. Pero eso será después de la propia resurrección exitosa de uno. Ahora mismo. Si tan solo Kirrell estuviera muerto ahora, tiene que esperar hasta cuándo. Para conseguir al próximo sirviente que es tan fácil de engañar. Voldemort había estado esperando durante muchos años. Él no quiere esperar más. Así que... Kirrell. Renuncia a mí. Ah. Qué poca magia que no se puede salvar. La voz reticente de Voldemort resonó en la mente de Kirrell. Entonces. Kirrell que se había desmayado con los ojos cerrados. De repente abrió los ojos. Mar. El rugido de los camellos con cuernos se extendió por toda la playa. Acaster peleó para levantarse. Es solo que en este momento, su cuerpo está cubierto de cicatrices. Miró a las personas que estaban siendo derribadas una tras otra en la playa. Se arrepiente ahora. Lamento no haber señalado antes. Solo vendrá un puñado de cazadores furtivos esta noche. En línea con el orgullo de la tribu del cuerno púrpura de la bestia del camello con cuernos. Decidió llevar a su gente con él para encontrarse con el enemigo. Pensar en eso no necesita la ayuda de Wang. Pero no me lo esperaba. Este grupo de cazadores furtivos vino preparado. No eligieron una varita mágica para atacar a la bestia con cuernos. Porque sabían que era difícil que el hechizo penetrara las escamas de la bestia camello con cuernos. Así que eligieron el gas venenoso. Cuando innumerables botellas explotaron en la manada de camellos con cuernos. Innumerables gases venenosos impregnados. Todos los camellos con cuernos que inhalaron el gas venenoso fueron inmediatamente arrojados al suelo. Es simplemente imposible organizar una revuelta. Acaster fue la única bestia camello con cuernos que salió del gas venenoso. Pero ahora, superado en número. Bajo el asedio de los cazadores furtivos, rápidamente quedó cicatrizado. Porque incluso las escamas de la bestia camello con cuernos. También es imposible resistir tantos ataques tan densos. Esta bestia camello con cuernos es buena. Captúralo y ponlo en el coliseo. Suena una voz indiferente. Acaster apenas abrió los ojos. Mira al mago alto frente a él. Pero ahora, ver cosas ha aparecido fantasma. Después de todo, ya había golpeado a más de una docena de poderosas maldiciones de aturdimiento. Y. Eso sí, antes de que se agotara. Sin embargo, todavía se inhaló una pequeña cantidad de gas venenoso. Bajó múltiples estados negativos. Esto llevó a su cuerpo al final de la ballesta ahora. Es una lástima, recuerdo que había una bestia camello con cuernos muy poderosa aquí. No sé a dónde ir. ¿Lo conseguiste allí? El mago alto gritó en voz alta. Está hecho. Una respuesta vino de allí. Bien. No pierdas el tiempo. Las bestias jóvenes se las llevan, y las adultas se las llevan las fuertes. Matemos al resto y consigamos los materiales. El mago alto dio la orden. Pero todavía puedo sentir una gran sensación de crisis. Roar, miró fijamente al cazador furtivo frente a él. ¿Eh? Está muy bien, en este momento, no se ha caído. El líder de los cazadores furtivos miró al camello con cuernos con sorpresa. Incluso un dragón de fuego debería caer. Tú, chico, ¿podrías ser el nuevo rey de esta tribu? Date prisa. Hazlo y tráelo de vuelta. Tengo el presentimiento de que este tipo puede ganar mucho dinero para mi coliseo. En ese momento, varios cazadores furtivos más pasaron corriendo. Confinamiento rápido. Y lo apareció, atando las dos patas delanteras de Acaster. Acaster, que estaba al final de la pobre ballesta, fue derribado de inmediato. Vio a los cazadores furtivos llevándose a los cachorros en la cueva. Y también hay un cazador furtivo con un cuchillo. Estaba a punto de hundir un cuchillo en la garganta de una bestia con cuernos caída. Rugido. Dejó escapar un último rugido involuntario. Sin embargo, su rugido acababa de apagarse. En realidad se gritó un rugido aún más fuerte en la distancia. Acaster respiró aliviado. Juan, finalmente has regresado. Plop. Acaster cayó al suelo. Pero los cazadores furtivos no le prestaron atención. En cambio, miró hacia las profundidades del bosque prohibido. Es el rey de esa bestia con cuernos. Está de vuelta. Prepararse. Tengo que llevármelo hoy. Recuerda. Incluso si estas bestias camello con cuernos no lo quieren, me llevaré a este rey de las bestias camello con cuernos. El líder de los cazadores furtivos gritó emocionado. Es una pena que ninguno de ustedes pueda llevarse a ninguno de ustedes. Incluidos los amigos. Una voz gélida salió de la oscuridad del bosque prohibido. El líder de los cazadores furtivos miró nerviosamente hacia las profundidades. Del bosque prohibido. Estaba listo para evacuar. Una vez que hay muchas personas en el otro lado. Retírese inmediatamente. Esta es la experiencia que ha cultivado a lo largo de los años. Esta experiencia también lo salvó muchas veces. Toc toc. Un gigante caminó fuera del bosque prohibido. Sonido de aterrizaje pesado. Les dio a los cazadores furtivos la ilusión de que el suelo estaba temblando. Una majestuosa bestia camello gigante con cuernos salió del bosque prohibido. Los ojos del líder de los cazadores furtivos se enderezaron. Nunca había visto una bestia con cuernos tan majestuosa. Luego vio una figura sentada encima de la bestia con cuernos. Resultó ser un niño pequeño que parecía tener solo 11 años. El líder de los cazadores furtivos casi se rió enojado. Es una cosa tan pequeña. Casi lo asustó. El líder de los cazadores furtivos estaba un poco avergonzado. Ellos lo hacen. Básicamente es sujetar tu cabeza a tu cinturón. Así que una vez que conoces a la gente en el proceso de acción. Eso es ciertamente vigilante. Es por eso. La razón por la que estaba listo para retirarse sin siquiera ver a nadie. Pero. Pero donde salió el lado opuesto es un mago adulto. No estaba tan avergonzado. Casi me asusta una muñequita a la que no le crecía todo el pelo. Incluso podía ver la burla en los rostros de sus subordinados. ¿Reírse de qué? No tengo cuidado. Hace mucho que estás muerto. Esos subordinados bajaron la cabeza uno tras otro y no se atrevieron a hacer ningún sonido. Akarius miró la playa llena de su propia gente. De repente se levantó una nube de ira en mi corazón. Es solo que Black aún no ha dado la orden. Es por eso que se reprime a la fuerza. Black sintió que el cuerpo de Akarius temblaba ligeramente debajo de él. Pequeña cosa. ¿Solo porque quieres mantenernos aquí? Se burló el líder de los cazadores furtivos. ¿Hay alguien detrás de ti? Salgamos juntos. Veamos qué tipo de fuerza tienes. Puede hacer que todos no podamos ir. El líder de los cazadores furtivos es realmente tentador. En primer lugar, en cuanto a la bestia camello con cuernos debajo de él. Aunque se ve poderoso, pero tienen su propia forma de tratar con los camellos con cuernos. Así que esta bestia camello con cuernos no podría representar una amenaza mayor para ellos. El líder de la bestia camello con cuernos en realidad quería saber si la gente de Black también estaba aquí. No creía que no hubiera nadie detrás de Black. Después de todo, en su opinión, una bestia con cuernos tan majestuosa. Es imposible dejar que un niño cabalgue obedientemente sobre sí mismo. Auge. Un oso gigante salió en picado del bosque prohibido. Aterrizó pesadamente junto a Black. Black emiró de soslayo la tierra que volaba. Luego asintió con satisfacción. La máxima puntuación por este aterrizaje. Cuando el profesor Babulin y Penélope Sr. vieron esta escena frente a ellos. Despierta inmediatamente a lo que está pasando. La bestia camello con cuernos por todo el lugar. Esos magos con caras encapuchadas. También hay herramientas peculiares en sus manos. Cazador furtivo. Un hombre apareció en los corazones de ambos al mismo tiempo. El líder de los cazadores furtivos miró a Xiongá frente a él en estado de shock. Nunca había visto un oso tan grande. Y. Parece que no hay una clasificación de osos en Fantastic Beas. ¿Qué clase de oso es este? Y este oso está cubierto con una armadura. Alguien debe haberlo levantado. Miró al hombre sobre el lomo del oso. Era una bruja fría. Una cara bonita tan blanca que no parece una persona viva. El líder de los cazadores furtivos retrocedió dos pasos con miedo. En realidad, él no lo sabía. La razón por la cual la cara del profesor Babulin es tan blanca. Estaba completamente asustado por la velocidad del oso. Todavía no me he recuperado completamente. Simplemente, simplemente, estos cazadores furtivos para ella. El impulso no da tanto miedo como la velocidad del oso. Pero. Black este pequeño dijo amigo. ¿Podrían ser estas bestias con cuernos? El profesor Babulin pensó por un momento. De hecho, es posible. Primero recuerda la noche de Ayoen. Black tomó la cosa del troll. Dijo que tenía talento para tomar animales mágicos. Entonces, para poder tomar a una bestia con cuernos. ¿Te parece normal también? Fantasma normal. El profesor Babulin miró a la bestia camello con cuernos a su lado. Esta cosa es una cabeza más alta que el yo sentado en el oso gigante. ¿Se puede domesticar fácilmente a una bestia tan feroz? Y también. ¿Qué diablos es este oso que monta? ¿Cómo puede haber un oso tan grande que corra tan rápido? La profesora Babulin se siente como si estuviera un poco mareada ahora. Ding. Se detectan emociones conmocionadas. Ding. Se están sorteando cofres para el anfitrión. Ding. Felicitaciones al anfitrión por conseguir un cofre de plata. Cabeza para mirar a Babulin. Los cazadores furtivos de adelante se han estado ignorando a sí mismos. Así que para el cofre del tesoro. Debe ser el profesor Babulin o Penélope Mayor junto a él. Sin embargo, ahora no es el momento de insistir en esto. Black palmeó a Karus en la espalda. A Karus lo llevó lentamente hacia adelante. No necesito la ayuda de nadie. Te mantendré aquí para siempre. Dijo el negro. ¿Uno necesitas ayuda? No necesitas ayuda, eres una pequeña gallina. Puedo pellizcarte hasta la muerte con una mano. Un cazador furtivo no pudo evitar burlarse. Black sollozó suavemente. Saltó de la espalda de A Karus. Adelante, haz lo que quieras. A Karus escuchó esto. Mira a esos cazadores furtivos con ojos asesinos. Todos los cazadores furtivos del lado opuesto inmediatamente sintieron una inexplicable sensación de opresión. No necesito la ayuda de otros. Porque mis ayudantes no son humanos. Black sonrió y se subió directamente al lomo del oso. Luego abrazó la cintura de la mayor Penélope. Ah. Eres un tipo malo. Ahora todavía tengo ganas de reír. Esos, esos tipos pueden matar. Penélope miró a los viciosos cazadores furtivos frente a él. Él con miedo en su rostro. Aunque la hermana mayor tiene un excelente rendimiento académico. Pero realmente no he visto la naturaleza siniestra de la sociedad. Por lo tanto, cuando veas a estos tipos malos, naturalmente tendrás miedo. Al principio, se atrevió a hablar para salvar a Black en Overtour Neday. Ya es un movimiento muy audaz. Entonces, aunque ella realmente no necesitaba su ayuda. Pero Black siempre recuerda su afecto. No te preocupes, yo te protegeré. La profesora Babulin sacó su varita. Black no sabía cuán fuerte era el profesor Babulin. Sin embargo, al ver que ella tiene una mirada intrépida. Presumiblemente, esos pollos débiles del otro lado definitivamente no son sus oponentes. Pero. No se preocupe, profesor Babulin. Solo tenemos que observar. Acarus no es una bestia con cuernos ordinaria. Acarus después de un bautismo de sangre tan largo. La fuerza ha sido durante mucho tiempo diferente. Además del equipo que refinas. Frente a estos cinco o seis cazadores furtivos. Realmente no es suficiente para ver. Pero. Esos cazadores furtivos merecen ser profesionales. Rápidamente se les ocurrieron herramientas de redondeo profesionales. La posición de pie también es muy delicada. Es posible que no puedan luchar contra un grupo de camellos con cuernos. Pero para atrapar a una bestia con cuernos. Todavía tienen confianza. Aunque esta bestia camello con cuernos puede. Eso es 100 millones de puntos más grande. El líder de los cazadores furtivos agarró en silencio una pequeña botella verde en su mano. Por eso son tan intrépidos. Gas venenoso en esta pequeña botella. Fue el quien lo compró a un alto precio. Solo huele un poco. Incluso si es feroz como un dragón de fuego. También tienes que caer al suelo inmediatamente. Aunque cosas tan caras. Solo usarlo en una bestia de camello con cuernos puede ser un poco derrochador. Pero. Este es el rey de los camellos con cuernos. Siempre y cuando sea capturado vivo. Entonces. ¿Cuál es el precio de una botella de gas venenoso? Akarus estaba orgullosamente en su lugar. Espere en silencio a que la otra persona se prepare. Y solo entonces comenzó a cargar. Quiere mostrar a este grupo de cabrones. El verdadero poder del clan de las bestias con cuernos. Auge. Akarus desapareció en su lugar. ¿Eh? El líder de los cazadores furtivos miró al camello cornudo que desaparecía en estado de shock. Entonces escuchó un grito desde un lado. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. Uc. Un cazador furtivo voló hacia arriba. El pobre hombre se quedó en silencio en el aire. Obviamente, ya tenía frío. En este momento, los cazadores furtivos que todavía estaban llenos de confianza. Una mirada de horror apareció en sus rostros. Maricón. El sonido sordo del cuerpo aterrizando en el suelo vino de un lado. Ese bastardo feliz aterrizó. Reapareció la figura de Akarus. Es solo que está parado donde desapareció de nuevo. Es como si nunca se hubiera movido ahora. Miró con orgullo a las hormigas que tenía delante. Nadie puede ignorar el poder que mi rey me ha dado. Akarus rugió por lo bajo. En este punto, el líder de los cazadores furtivos finalmente lo supo. ¡Qué aterrador es este camello con cuernos! Este tipo de velocidad simplemente no es lo que debería tener una bestia camello con cuernos. ¡Ey! Ese tonto grande. ¿Todavía te atreves a hablar en grande ahora? ¡Bastardo! El líder de los cazadores furtivos dijo enojado. ¡Ding! Se detectan emociones de ira, miedo. ¡Ding! Se están sorteando cofres para el anfitrión. ¡Ding! Felicitaciones al anfitrión por obtener un cofre de plata. Black escucha un aviso del sistema. Las comisuras de su boca comenzaron a levantarse salvajemente. Se levantó directamente de la espalda del oso y señaló a los cazadores furtivos y se burló. No querrás decir si no tienes a alguien más que te ayude. ¿Puedes pellizcarme hasta la muerte con una mano? Ahora, obviamente, nadie me está ayudando. ¿Por qué no te vi venir y pellizcarme hasta la muerte? Parece que ustedes tampoco pueden. ¡Qué montón de basura! El líder de los cazadores furtivos fue casi por la desvergüenza de este tipo. Black realmente no necesita ayuda ahora. ¿Por qué no es una persona que lo ayuda en absoluto? Esta bestia camello con cuerno solo. Mejor que tres o cuatro escuadrones de aurores. Antes de decir esto, ¿te atreves a apartar a esta bestia primero? El líder de los cazadores furtivos rugió de dolor. Black escuchó mientras el sistema seguía emitiendo pitidos. Tenía una buena risa. ¡Guay, son tan desvergonzados! Ustedes adultos, traten con un hijo mío de once años. No, dejan que nadie los ayude, y no dejan que mi mascota los ayude. ¿Señalar a un niño? El líder de los cazadores furtivos se estaba volviendo loco. Él se apresurará ahora y le arrancará la boca a este pequeño bastardo. Pero, sin mencionar a la bestia con cuernos. Y un oso gigante no se movió. Además, la bruja en la espalda de ese oso gigante aún no se ha movido. Todavía está tan tranquilo. Tampoco parece un personaje simple, en este momento. El líder de los cazadores furtivos a pesar de su ira. Pero aún no ha perdido la cabeza. Ya está considerando si evacuar. Pero, este viaje es caro. Si renuncias a estas bestias con cuernos y te retiras directamente, entonces él es esta noche, pero incluso si no tiene retorno. Saber. Para derribar a toda la tribu de los camellos con cuernos. Solo esos cilindros de gas que fueron destrozados. Le cuesta decenas de miles de galones de oro. ¿Cómo podría retirarse voluntariamente? ¿Eh? ¿Por qué no hablas? ¿Quieres irte ahora? Black continuó con su salida. Otros cazadores furtivos escucharon esto. No pudieron evitar mirar a su jefe. De hecho, ellos también quieren huir ahora. Después de todo, esa bestia camello con cuernos no parecía ser algo con lo que pudiera lidiar. Aunque son muy conscientes de las debilidades de la bestia camello con cuernos. Pero, muy pocos de ellos vinieron esta noche. Simplemente no es suficiente someter a esta bestia camello con cuernos frente a él. Si tienes suficiente mano de obra, no puedes volver a intentarlo. El líder de los cazadores furtivos de repente se rió. ¿Crees que soy solo eso? Justo ahora todavía estaba dudando si correr. Pero tras ser estimulado por Black una frase más. Se decidió. Esta noche, debes atrapar a esta bestia camello con cuernos. ¿No es que no hay suficiente gente? Eso se llama gente. Black vio que el líder de los cazadores furtivos aplastó algo. Rápidamente detuvo a Karus, que quería atacar de nuevo. Este tipo parece que va a llamar a alguien. Entonces, dado que este es el caso, entonces déjalo llamar. Black saltó del lomo del oso. En este momento, de repente se oyó un crujido en la playa. Era el sonido de la transfiguración fantasma de los magos. No tomó un tiempo. Detrás del líder cazador furtivo. Son docenas de cazadores furtivos más. Llamó a todas las fuerzas durante este tiempo. Incluso los guardias en la puerta de la base fueron llamados por él. Esta noche. Este camello con cuernos debe ser capturado. Por cierto, mata a ese pequeño bastardo con mal aliento. Oh, sí, y ese oso gigante. Asegúrate de recuperarlo también. Por supuesto, si tanta gente falla, entonces está acabado. Sin embargo, la bestia camello con cuernos y el oso gigante, y la bestia camello con cuernos de este lugar. Vale la pena sacar toda su riqueza y trabajar duro. En el lado opuesto había tres personas, dos bestias gigantes. Y las dos bestias gigantes todavía tienen la confianza para atraparlos. Con una superficie ganadora tan grande, no me atrevo a apostar por ella. Entonces él no tiene que perder el tiempo. En este momento. La expresión siempre tranquila del profesor Babulin finalmente cambió de color. Aunque ella confía en su fuerza. Pero tantos magos en el lado opuesto. Dos puños son difíciles de pelear con cuatro manos. Black. Tenemos que irnos. Son demasiados. Se rió Black. ¿Mucha gente? Qué buena persona. No había tantos malos que me dejaran probar a mis pequeños antes. El profesor Babulin miró a Black. No puedo esperar para alejar a este pequeño bastardo ahora. Oh, yo también los voy a golpear. El oso rugió emocionado. Bien. Entonces ahí tienes. Frente, profesora, hermana mayor, baja tú primero, si Onda quiere pelear. El profesor Babulin y Penelo tuvieron que saltar. El profesor Babulin sintió que si había una bestia gigante más para ayudar. Puede ganar más tiempo para su evacuación. Luego se apresuró a regresar para encontrar al profesor Dumbledore. El profesor Dumbledore solo tenía que disparar. No importa lo poco que quede Caramdi, tienes que quedarte. Matar. El líder de los cazadores furtivos rugió. Docenas de magos detrás de él dispararon al mismo tiempo. El oso rugió furiosamente. El hombre se puso de pie y se paró frente a Black. Esos hechizos que golpearon a los tres de Black fueron bloqueados por él. Xion miró la armadura de su cuerpo. Descubrí que mi armadura estaba un poco lacada. Inmediatamente se volvió arrogante. Corrió directamente así a la multitud y se preparó para matar a todos los lados. Pero estos cazadores furtivos son profesionales. Incluso los dragones de fuego salvaje han luchado con él. Tan extremadamente experimentado. El mordisco de Xionda no golpeó a nadie. En cambio, recibió varios hechizos más. Xionda quería saltar de nuevo. Pero pronto, una gran red cayó del cielo. El oso abrió mucho la boca. Una gran llama estalló violentamente. La gran red se quemó instantáneamente hasta convertirse en cenizas. Toca. Un nuevo desafortunado fue abofeteado directamente por el oso. Rodó tres o cuatro veces seguidas antes de detenerse. Sin embargo, ya es más salida de aire, menos entrada de aire. Aunque Xionda es valiente, estos cazadores furtivos experimentados no son vegetarianos. Pronto, Xionda se vio enredado por estos cazadores furtivos. Lo mismo ocurre con Acarus en el otro lado. Aunque fue imposible prevenirlo al principio, siete u ocho fueron asesinados. Pero entonces esos tipos reaccionaron. Acarus también se enredó con ellos. El resto corrió directamente al lado de Black. Tus mascotas están todas enredadas. ¿Ahora qué vas a hacer? Se burló el líder de los cazadores furtivos. El profesor Babulin dio un paso adelante con ansiedad. Quiero proteger a Black detrás de mí. Pero inmediatamente escuchó la risa de Black. ¿Crees que mis ayudantes son solo ellos dos? No tengo que golpearte todavía. Las palabras de Black hicieron que el líder de los cazadores furtivos se detuviera inconscientemente. ¿Será que la persona detrás de este niño está saliendo? Justo cuando lo estaba esperando, Black sonrió levemente. De repente, se tiraron siete u ocho macetas. Ocho. Ocho.